Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. De igual manera, un gran agradecimiento por sus superchats a Fernando Quirós, Frina Elucho, Bran Dooms, Matías L. Rodríguez, Lion Skyle y Leonard. Su apoyo hace que este canal se lleve adelante. Si tú también quieres apoyar el canal de tu tío El Batzi, además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes suscribirte a los miembros del canal desde 20 pesitos o, si así lo prefieres, hacer un donativo por parte de Paypal, que te dejaré el link abajo en la descripción. Espero que disfruten la siguiente narración. 28 de febrero, 2006. 17.17 horas. Entrada 60. El sol caía plomo en la cubierta del Sarenkivish, rebotando sobre las planchas de acero del casco del buque. Totalmente inmóvil, pendiente de la reacción de los tripulantes, notaba correr el sudor por mi espalda, sin saber exactamente si era por el calor o tal vez por el miedo. El aspecto de aquellos hombres no podía ser más desconcertante. La mitad de ellos, por lo menos, tiene un inconfundible aspecto asiático, mientras que la otra mitad parecía una delegación de la ONU realizando una gira mundial. Cautelosamente levanté las manos, mostrando que no llevaba nada en ellas y les saludé con un tímido «Buenos días», en castellano. Ni una mueca cruzó sus rostros. Probé presentarme en inglés, luego con el gallego, el portugués y el francés, agotando todos mis idiomas conocidos, no obteniendo ni un arqueo de cejas por respuesta. La situación empezaba a ser ridícula. Éramos sobre una docena de personas en la cubierta del barco, cosiéndonos al sol del mediodía y mirándonos fijamente, sin hacer ningún gesto. Lo peor del asunto es que yo estaba del lado equivocado del cañón de los fusiles y empezaba a sentir calambres en los brazos, tras cinco minutos con las manos en alto. De pronto, apartando a unos cuantos marineros, apareció un individuo corpulento, de mediana edad, de un aire indefinidamente eslavo, vestido con una gruesa chaqueta de paño y con una espesa barba dorada perlada de restos de comida. Por el gesto de respeto que le dedicaban un par de marineros, supuse que debía de tratarse del capitán, de lo que fuera que fuera el Saren Kivish, al que me estaba arrepintiendo de subir cada vez más según pasaban los minutos. Cuando llegó a mi altura, se plantó con los brazos en jarras y me contempló de arriba abajo durante un buen par de minutos. Pensativo. Finalmente debió tomar algún tipo de decisión porque le ladró un par de frases en un idioma absolutamente desconocido para mí a los tipos que me estaban encañonando y entonces bajaron las armas. Dando un par de pasos al frente, me tendió unas manos grandes como jamones y espachurró las mías en ellas mientras me obsequiaba con una enorme sonrisa, algo como un gesto de bienvenida. El ambiente en la cubierta se relajó ostentisivamente. Del alivio que pude sentir, yo casi ni quiero hablar. El gran hombre se presentó en inglés, con marcado acento eslavo. Su nombre era Igor Ushakov, ucraniano y capitán del Saren Kivish, y me daba la bienvenida en aquel montón de chotarra. Antes de que me diera cuenta, fui rodeado de un montón de marineros que me palmoteaban la espalda y se dirigían a mí en medio de enormes sonrisas, hablando medio docenas de idiomas absolutamente incomprensibles para mí. Afortunadamente, fui rescatado a tiempo por el capitán Ushakov, que me salvó de ser aplastado por las muestras de efecto pegando un par de gritos con su potente pozarrón. Mientras las preguntas se agolpaban en mi cabeza, me condujo al interior del barco, al tiempo que un par de marineros descendían al corinto para subir a un lúculo que no paraba de maullar, desesperado, con el cuello estirado hacia arriba. Una vez que llegamos a su camarote, fui consciente de que había interrumpido su comida con mi llegada. Con un gesto me invitó a sentarme a su mesa. Antes de que me diera cuenta, tenía delante un plato de algo, que, siendo muy tolerantes, podríamos definir como un estofado de carne y de un vaso lleno de cerveza fría. Mientras me abalanzaba sobre la comida como un lobo, Ushakov no dejó de contemplarme con aspecto pensativo. Al cabo de un rato, cuando me estaba peleando con los últimos restos del sorprendentemente rico estofado, comenzó a hacerme preguntas. ¿Quién era? ¿De dónde venía? ¿A dónde iba? ¿Cuánta gente me había encontrado por el camino? Retrepándome satisfecho en la silla, comencé a narrarle la historia de mi vida durante los últimos dos meses. Parecía interesarle más la situación actual en la boca de la ría antes que mis apuradas aventuras con esos monstruos. Pero me estuve escuchando educadamente hasta el final. Entonces, llegó mi turno de hacer preguntas. El barco se llamaba Sarenkivish y tenía bandera de conveniencia de las Bahamas, aunque realmente su armadura era griega y sus propietarios en conjunto de empresarios estonios. Estaba cargado con 40 toneladas de bobinas de acero y llevaba fondeando más de un mes en la ría de Vigo. La mayoría de la tripulación era de nacionalidad filipina o pakistaní, como en la mayor parte de los cargueros internacionales de hoy en día, y el resto de una colección de países de tercer mundo. De aquel barco el único marinero profesional era el capitán y su primer oficial, otro ucraniano, y se dirigían a la minería en una mezcla de tágalo y urdu, según fueran filipinos o pakistaníes los interpelados. El resto era mano de obra barata en un cascarón que no pasaría ni una revisión técnica sumamente indulgente. Un buque basura, en definitiva, como tantos cientos de miles que cruzan anualmente las aguas de todo el mundo. Que cruzaban, mejor dicho. Con un gruñido, el capitán Ushakov se levantó de la mesa y se dirigió a un aparador, de donde sacó una botella de vodka ucraniano y dos vasitos de cristal, pequeños y finos. Sirvió dos generosos chorros en los vasos, y me pasó uno de ellos, mientras se rascaba la cabeza como rebuscando en un sonoro inglés la manera de continuar con la historia. Entramos en la ría de Vigo justo antes de que cerraran los puertos de toda la Unión Europea. Comenzó su relato. En aquel momento aún no se había decretado la orden de concentrar a toda la población en los puntos seguros, así que en un principio no vimos nada fuera de lo común. De todas formas, Vigo era el primer puerto que veníamos en casi dos semanas de navegación, así que estábamos deseosos de bajar a la tierra para enterarnos de qué demonios estaba pasando. —¿Dos semanas? —le interrumpí. —¿Y de dónde demonios venía el Seren Kivish? —No me lo podía creer. Por lo que me estaba contando aquel hombre, mientras el mundo se estaba yendo al carajo, él y su tripulación estaban navegando a través de medio mundo, ajenos a todo lo que estaba sucediendo. —Del puerto de Puzang, en Corea del Sur —me respondió. Nuestro destino era el puerto de Rotten Dumb, pero tuvimos que recalar en Vigo por una avería en el eje del motor, tras cruzar una borrasca a la altura de Canarias. —Masculló con un encogimiento de hombros mientras alargaba el brazo para servir otra ronda de aquel vodka explosivo. —¿Y desde aquel momento se quedaron aquí? —pregunté atónito. —¿Por qué demonios no salieron cagando leches cuando tuvieron la oportunidad de ver lo que estaba sucediendo? —Hacia las Canarias, por ejemplo. —Porque no podíamos. —¿No podían? —No puedo cambiar la ruta del barco sin una autorización expresa de la compañía. —Es una política de empresa. —Pero si tu empresa ya no existe —le repliqué, asombrado de su tontería. —Ni hablaron —me respondió tercamente mientras se servía otra copa. —Podría perder mi empleo si lo hiciera. Y ahí acababa toda la discusión para aquel tipo terco. Él era un hombre de su compañía y eso era todo. Su barco se había averiado y él había fondeado en aquel puerto, a la espera de que la compañía le diera instrucciones. Y mientras no llegaran, él no pensaba moverse ni dos brazas de su actual posición. En vano traté de explicarle que lo más probable es que sus jefes ahora mismo estuvieran deambulando por alguna parte de Estonia o de Grecia convertidos en una de esas cosas que podían ver en la orilla. —Pero no hubo manera de convencerlo. Kuchakov era un excapitán de la Marina de Guerra Soviética, que se había pasado de la flota civil con la desintegración de la URSS. Ahora no llevaba uniforme, pero su mentalidad seguía siendo la de un militar. Sin órdenes, no se movería ni un pelo. Para él estaba claro que tenía que haber algún tipo todavía por encima de él. Alguien que tomara las decisiones. Que no hubiera nadie al mando. Eso era inconcebible. De su boca me faltaba huir lo más aterrador, sin embargo. Con desgana, comenzó el relato de los últimos días del punto seguro de Vigo y la explicación de por qué seguían ellos vivos todavía. Por lo visto, las autoridades militares y civiles de la zona pensaron que la zona más segura para montar el punto era la zona franca del puerto de Vigo. Totalmente vallada en su perímetro. Dotada de amplias naves y almacenes. Ideales, en teoría, para acomodar a multitudes. Llena de productos comestibles no perecederos. Con una planta desalineadora de agua y justo al lado del mar. Que garantizaba el abastecimiento por vía marítima. Parecía la opción perfecta. Así, la asombrada tripulación del Sarén Kivish fue testigo de cómo en pocos días una multitud de casi 200.000 personas atestaba hasta límites insospechados las instalaciones portuarias. Lo que parecía una superficie imposible de ocupar en su totalidad pronto resultó ser insuficiente para acoger de tal marea humana. Los niveles de el hacinamiento comenzaron a ser insoportables. A medida que refugiados de zonas como de Galicia e incluso del norte de vecino Portugal se iban sumando a los originales. La zona franca pronto llegó a su límite de habitabilidad. Dada las circunstancias, pero los refugiados seguían golpeándose ante sus puertas. Escapando de todas partes. Y por otro lado, ya nadie se atrevía a salir del punto seguro. Ellos, los no muertos, ya estaban rondando por sus proximidades y salir sin protección era un suicidio. El mando en el punto seguro, en teoría, le correspondía a un comité civil compuesto por el alcalde de la ciudad. El subdelegado del gobierno central en la provincia y dos conciliaris de la Junta de Galicia atrapados casualmente en el punto. Pero realmente quienes manejaban el tinglado era un capitán de fragata de la armada y un coronel de ejército de tierra, que dirigían conjuntamente las fuerzas militares que defendían la zona. Súbitamente, Ushakov se interrumpió y levantó la mirada del fondo de su vaso de vodka para mirarme. —A partir de aquí es cuando la historia empieza a ser desagradable —me observó fijamente. —¿Estás seguro de querer oír esto? Tragando saliva, sentí con la cabeza. Incapaz de pronunciar ninguna otra palabra. Con un suspiro, Ushakov comenzó a hablar. Primero de marzo, 2006. Dieciocho cuarenta y cinco horas. Entrada sesenta y uno. Empezaba a hacer calor. Mucho calor en aquel camarote. Mientras me desabrochaba la parte de arriba de la camisa, mi mirada no podía apartarse de la cara de Ushakov, que con su voz grave seguía narrándome la historia de los últimos días del punto seguro de Vigo. Al principio todo fue según lo planeado. Las fuerzas militares presentes en el punto seguro, unos 600 hombres pertenecientes a diversas unidades del ejército, la armada y la guardia civil, junto con el resto de la policía local se encargaban de mantener la integridad del perímetro. Para ello contaban con abundante equipo de combate. Incluidos varios transportes blindados y un par de helicópteros artillados. Amarradas en el puerto estaba un buque de transporte de la armada y una de las modernas fragatas F-100 recién salidas de los astilleros de Ferrol, con su moderno sistema de misiles absolutamente inútil en esa situación, donde se había instalado el mando civil y militar del punto seguro. Las primeras oleadas de no muertos que llegaron hasta el punto fueron fácilmente eliminadas por sus defensores. Seguía Ushakov. Estaban bien atrincherados y tenían la suficiente potencia de fuego como para mantenerlos a raya, pero seguían llegando. Cada vez más y más. Y la munición de las armas era cada vez más escasa. —¿Pero cómo sabe eso? —En ese momento parte de mi tripulación y yo estábamos en tierra, me dijo, con un encogimiento de hombros. Uno de mis marineros estaba en el hospital de campaña, que organizaron en una de las naves industriales, con la cadera rota a causa de una caída durante la borrasca, así que hacíamos visitas frecuentes a tierra. —¿Y por qué no se quedaron en tierra? —No podía dejar mi buque, respondió, con cara de, eso es más que evidente. Además, las autoridades del punto no nos permitían quedarnos más que unas horas en tierra. Se sirvió otro vaso. Los recursos empezaban a ser escasos y no querían tener más bocas que alimentar. Por lo visto, el punto se había ido convirtiendo en una superficie ultrasaturada según pasaban los días. La población inicial de 200.000 personas fue creciendo paulatinamente hasta llegar a las 350.000, a medida de que grupos procedentes de otros puntos seguros y supervivientes aislados como yo se iban sumando a lo que parecía el único lugar en manos humanas en más de 400 kilómetros a la redonda. Pronto, comenzaron los problemas de abastecimiento y las enfermedades. Una multitud de más de 300.000 personas consume cantidades ingentes de alimentos, varias toneladas de víveres cada día, y estos pronto comenzaron a escasear. El supuesto abastecimiento por vía marítima nunca llegó, pese a las promesas de las autoridades presentes en la zona. Posiblemente no llegó porque no había ningún otro lugar cercano de donde pudiera llegar la ayuda, lo cual era irónico. Las autoridades pronto organizaron partidas de saqueo para abastecer a la multitud, y todos los días, columnas de camiones escoltados por blindados y cargados de militares y voluntarios armados hasta los dientes salían del punto seguro para volver a caer la noche con kilos y kilos de comida. Pero el plan pronto se reveló un fracaso. Una vez saqueados los centros comerciales de la ciudad, las expediciones tenían que ir cada vez más lejos, y los resultados eran cada vez más pobres. En un día muy bueno, podían meter en el punto del orden de tres toneladas de alimentos, pero esa cantidad era absolutamente insuficiente para mantener a tantas bocas. Pronto, empezaron las medidas de racionamiento. ¿Racionamiento? Musité a Tonito. ¿Cómo es posible? Yo he estado multitud de veces en los grandes centros comerciales de esa zona, y son enormes. Deben de tener provisiones para alimentarnos durante años. Querido amigo, me respondió Ushakov, meneando la cabeza. Piensa en la cantidad de comida necesaria para mantener a 350 mil personas todos los días. Uno de esos grandes centros comerciales podría mantener a semejante multitud con suerte durante una semana. Después, estaría agotado y no habría camiones de reparto para reponer las mercancías consumidas. Me quedé en silencio, asombrado por la magnitud de los acontecimientos. Me imaginé la desesperación que debieron sentir las partidas de saqueo durante esos días, cruzando la ciudad muerta, rodeados de miles de esas cosas, viéndose obligados a vaciar alguna pequeña tiendita de barrio para conseguir víveres, jugándose la vida de comida por menos de 100 kilos de comida. Mierda. Tuvo que ser angustioso para esa gente. La falta de alimento no fue el único problema. Continuó Ushakov, inmisericorde. 350 mil personas generando residuos. Cagando. Meando. Sin una infraestructura adecuada hizo que el puerto pronto oliera como una auténtica cloaca. Una sonrisa triste iluminó su rostro. De repente vivir a bordo del Saren Kivish se transformó en una auténtica ventaja con respecto a la multitud de tierra. Yo no podía responder. Notaba una presión terrible en el pecho. Que se iba acentuando a medida que la historia se iba desarrollando ante mis ojos. Joder. Las enfermedades sugieren... Que... Hubo un brote con rapidez a la suciedad. Como acostumbra suceder en estos casos. Puede que en toda la superficie del puerto hubiera un total de mil o dos mil servicios. Con lo cual salía una media de 350 personas por cagadero. Niet. Ushakov. Era duro hablando. En ese momento. Así que el tifus y otras enfermedades comenzaron a asolar el punto seguro. Otras enfermedades. Conseguí pronunciar con voz ronca. Mi garganta estaba como papel de lija. Sí. Otras enfermedades. Casi todo el mundo pareció olvidar que pese a lo excepcional de la situación seguía habiendo gente que padecía cáncer o que eran hipertensos. Niños con enfermedades infantiles. Mujeres a punto de dar a luz. Ahora, su expresión era sombría. Incluso se dieron varios brotes de botulismo a causa de consumir alimentos en mal estado. Uno de ellos era un marinero de este embargo. Pronto las enfermedades comenzaron a pasar por su factura. Una zona del puerto, que se puede ver fácilmente desde la cubierta del Sarenkivish, fue transformada en Campo Santo. Al cabo de unas semanas, varios cientos de túmulos lo cubrían por completo. Ahora la botella de vodka estaba casi vacía. Y esos fueron los afortunados. Ushakov resopló y levantó su enorme corpachón. Se acercó al aparador a tomar una segunda botella. Mientras tanto, seguía hablando. Las cosas empezaron a descontrolarse a medida que la desesperación y la ley del más fuerte empezaban a acampar por el punto seguro. Las peleas, los incidentes y los asesinatos se extendieron como un rellero de pólvora. A medida que la gente tenía que luchar por un pedazo de comida, los militares tomaron cartas en el asunto y decretaron la ley marcial en todo el punto. Pronto dos cenas de cuerpos de asesinos y saqueadores colgaban por el cuello de las grúas portuarias, como escarmiento para el resto. Pero a los únicos que pareció aprovecharles fue a los cuervos y a las gaviotas, que se dieron un festín con los ojos de los ahorcados. La necesidad de comida era demasiado grande, y las luchas continuaron. Los supervivientes podían escoger entre vivir en el purgatorio del puerto o en el infierno de afuera. La situación era así de atroz. A ese extremo se había llegado. Cuando las cosas se estaban poniendo realmente feas, una lancha del puerto cargada de militares abortó el Saren y lo registró en búsqueda de provisiones. Ushakov me guiñó un ojo. No pudieron encontrar nada, por supuesto. Habíamos escondido casi todos nuestros víveres en la bodega entre toneladas de bobinas de acero. Gracias a eso, nosotros no hemos pasado hambre en ningún momento. Por un momento su postura me pareció tremendamente egoísta, pero pensándolo con más detenimiento comprendí que había adoptado la decisión más lógica. Posiblemente yo hubiera hecho lo mismo. Mientras contemplaba el pensativo del semblante ucraniano, con la mirada perdida en el mamparo del fondo empecé a sentir un profundo respeto por él. ¿Y después qué pasó? A continuación fue cuando las cosas se empezaron a poner auténticamente feas. Me respondió para mi sorpresa. Una noche especialmente oscura, la fragata y el transporte militar levaron anclas y salieron silenciosamente del puerto. A bordo de ellas se iba todo el personal de la armada. Las autoridades civiles y aproximadamente 200 o 300 personas, con contactos, influencias o dinero. Pero, me nió la cabeza, no sé a dónde se dirigían, supongo que a las Islas Canarias, o a cualquier otro lugar donde no hubiera llegado la infección. El hecho es que se largaron, dejando al resto en la estacada, concluyó, apurando de un trago otro vaso de vodka. Mientras yo bebía el mío, Ushakov, me contó que al día siguiente, cuando la multitud descubrió la ausencia de los buques militares, el caos se desató. Tal vez el más sorprendido fue el coronel del ejército de tierra que dirigía a los pocos más de 300 militares que quedaban en el punto seguro. Las relaciones con el capitán de fragata habían sido muy tensas a lo largo de las últimas semanas, y por lo visto, el enfrentamiento entre ellos había llegado a tal punto que nadie había tenido la delicadeza de informarle del plan en fuga. Este coronel, un tal Jovellanos, era un ordenancista en toda regla, y tremendamente estricto. La atención de todas esas semanas y la responsabilidad de tener sobre sus hombros la seguridad de toda esa gente pesaba demasiado sobre sus hombros. Pesaban tanto, que acabó perdiendo el control. Cuando la multitud comprobó que los barcos militares habían abandonado la ría, se desató una auténtica locura por abordar cualquier buque que hubiera en el puerto. Se corrió el rumor de que la fragata se dirigía al archipiélago Canario, y que cualquier buque que le acompañara sería acogido en las islas, que, como ya se sabía, era el único punto del territorio español a donde no había llegado la plaga. Jovellanos sabía que ese rumor no era cierto, y que además, el 80% de los buques de puerto no estaban capacitados para realizar un viaje de miles de millas por mar abierto, así que hizo lo que pensaba que era lo correcto. Dispersó la multitud a tiros, provocando una auténtica carnicería, y después dio la orden de barrenar todos los buques que hubiera en el puerto, para mandarlos al fondo. Si no había escapatoria, los supervivientes del punto tendrían que luchar hasta el final. O morir. De lo que no fue consciente era de que, para el punto seguro de Vigo, ya no había ninguna esperanza. El Sarenkivish se salvó de irse al fondo gracias a que era el único buque que estaba fondeado a cierta distancia del puerto, y a que la avería de su eje le impedía desplazarse a ninguna parte. Aún así, todos los días, docenas de personas desesperadas se dirigían hasta el carguero o a Nado, suplicando ser admitidas a bordo. Ushakov tuvo que ser muy estricto, y ordenar a sus hombres que ni salieran a cubierta. El Sarenkivish y sus provisiones no se podían permitir acoger a docenas de supervivientes famélicos, enfermos y también desesperados. Esa era la situación en el punto seguro de Vigo, decía el ucraniano, cuando todo pasó. ¿Cuando todo pasó? ¿A qué se refiere? Pregunté. Cuando llegó el día en que el punto seguro de Vigo cayó, respondió con tono ominoso. Aún no había unido nada. La parte más espeluznante de la historia todavía estaba por llegar. 2 de marzo, 2006. 19.27 horas. Entrada 62. Una densa masa de nubes había ido cubriendo el cielo a medida que la charla se desarrollaba en aquel camarote asfixiante. Y poco ventilado. La tormenta que se estaba gestando en el cielo era poca cosa al lado del terremoto interior que me estaba provocando el relato de Ushakov. Pero era absolutamente incapaz de dejar de escuchar la historia que brotaba de sus labios. Necesitaba huir. Necesitaba saberlo todo. 2 de marzo. Y a los hombres para defender todo el perímetro del punto seguro. Y a los cientos de miles de hombres, mujeres y niños que se hacinaban dentro de él. ¿Y? He de reconocer que en aquel momento todo el vodka que había bebido me estaba enturbiendo la cabeza. No era capaz de ver todas las implicaciones. Ushakov, como buen ucraniano, estaba más acostumbrado que yo a aquel veneno. Y no parecía estar afectado. Pues es más que evidente, ¿no? Resopló. Cuando se vio tan corto de efectivos, tuvo que empezar a reclutar voluntarios entre los viles que se piñaban como ratas dentro del puerto y a equiparlos con material de combate. Hice una pausa. Dada las circunstancias, era la única alternativa viable que le quedaba si pretendía mantener controlado todo el perímetro. Pero teniendo en cuenta cómo estaban los ánimos, aquello era una invitación al desastre. A través de la nebulosa que el alcohol creaba en mi mente, fui entendiéndolo todo. Mientras Ushakov seguía desgranando en misilicorde todos los acontecimientos de los que fue testigo desde la cubierta del Zarenkivish. Jovellanos reclutó a varios cientos de civiles y armándolos hasta los dientes, los puso a patrullar el perímetro. O los utilizó en misiones de saqueo, en busca de alimentos para el punto seguro. Pero no eran militares. Simplemente eran civiles vestidos de soldados y armados como ellos, sin ningún tipo de nociones de guerra urbana o de supervivencia. Y además, estaban desesperados y hambrientos. Aquello hizo que las bajas aumentaran vertiginosamente. El problema era que cada vez que un voluntario caía, su equipo se perdía irremisiblemente. Con lo que la capacidad de defensa del punto se iba viendo reducida. Lenta, pero inexorablemente. A esas alturas ya había una multitud de varias decenas de miles de esas cosas agolpadas al otro lado de las vallas del puerto. El capitán parecía estar hablando para sí mismo en aquel momento. Desde la cubierta los podía ver con los prismáticos perfectamente bien. Era un espectáculo horrible. Miles de esos proxen, apiñados, silenciosos con esas horribles heridas. Todos ellos muertos y sin embargo caminando. Sus ceños se frunció. Es un castigo de Dios. No me cabe la menor duda. —¿Y después? ¿Qué pasó? Pasó lo que tenía que pasar. Esos monstruos consiguieron llegar al puerto. Entrar. —¿Pero cómo? —¿Cómo? —¿Y qué más da eso? —El hecho es que entraron. Eso es lo importante. No tengo ni idea de cómo fue. Me miró fijamente como protestando. Pudo ser de cualquier manera. Tal vez alguno de los civiles enviados en una misión fuera del perímetro volvió infectado y no tuvo el valor, o la disciplina suficiente para informar de ello hasta que fue demasiado tarde. O tal vez esas cosas encontraron una brecha en el perímetro de más de cuatro kilómetros. O tal vez simplemente alguien se olvidó de cerrar bien la puerta una noche y no revisó bien un candado. Abrió los brazos como para demostrar su ignorancia. Ellos entraron finalmente. Y entonces fue el caos. Era capaz de verlo mentalmente mientras Zushakov hablaba. De alguna manera unos cuantos infectados se colaron dentro del perímetro y en una zona tan masificada pronto causaron estragos. El pánico se desató y auténticas avalanchas humanas se dirigieron atropelladamente de un lado a otro, sin rumbo, tratando de escapar de aquellos seres. Precisamente ese caos fue su ruina. Si Jovellano se hubiera contado con más soldados profesionales tal vez podría haber hecho algo. Pero con su variopinta colección de civiles y restos de unidades disgregadas, disgregadas, no tenía ninguna posibilidad. Los destacamentos que enviaba para restaurar el orden eran aplastados por una multitud presa del pánico, que no atendía a razones. Los pocos grupos de militares profesionales que quedaban trataron de abrirse paso en medio de la muchedumbre hasta donde pensaban que podían estar los no muertos para hacerles frente. Pero al ser tan pocos, la propia multitud les impidió checar con celeridad. Por mucha potencia de fuego que tengas, si estás tú solo ante un montón de enemigos en el campo de combate, estás jodido. Se rascó la cabeza mientras me miraba con aire serio. Eso lo aprendimos nosotros en Afganistán hace un montón de años. Y aquí fue lo mismo. Los pocos militares supervivientes aislados del resto de sus pelotones hicieron frente de forma valiente del crecimiento número de no muertos. Algunos de forma heroica y desesperada, hasta que finalmente fueron engullidos por aquella marea. A partir de ahí, el destino de los miles de refugiados del campo estaba absolutamente sellado. Desarmados, atrapados dentro del recinto, presas del pánico e indefensos, su suerte estaba echada. Los más afortunados fueron los que murieron aplastados por ramuchedumbre o asfixiados bajo docenas de cuerpos. La voz de Ushakov ahora era casi un susurro. Ellos por lo menos no vieron lo que sucedió a continuación. Casi no me atreví a preguntarlo, pero tenía que hacerlo. ¿Qué fue lo que sucedió? Mi voz era un corgojeo. Que el coronel cuando lo vio todo perdido aplicó su particular solución final. A lo largo de la semana, sus hombres habían ido colocando cargas explosivas en la mayoría de las naves y barracones del puerto. Uno de ellos llegó lleno de fertilizantes químicos altamente volátiles. Su idea era que si todo se iba al carajo, por lo menos arrastraría a todos los malditos monstruos que pudiera al infierno. Echando su enorme corpachón para atrás, se brotó los ojos y parpadeó. Pero todo salió mal. ¿Qué pasó? Calcularon mal el efecto de las explosiones. Sacó un arrugado paquete de cigarrillos del bolsillo de su chaqueta y me tendió uno. Yo lo tomé, ansioso por sentir algo que no fuera aquel alcohol en la boca. Cuando las cargas explotaron, mucha gente estaba refugiada dentro de las naves y éstas se desplomaron en llamas sobre sus cabezas. Encendió el cigarrillo y exhaló una columna de humo. Esos murieron abrazados o aplastados, casi en el acto. Fueron los afortunados. No puedo ver por qué. Porque el resto, varios cientos de miles, estaban aún por el puerto, corriendo de un lado a otro sin escapatoria. Rezongo, con voz trémula. Imagínese la escena tal y como yo la vi esa noche, en medio de la oscuridad más absoluta y tan solo iluminados por el resplandor de las llamas de los incendios, miles de personas corriendo sin cesar, aterrorizados, sin saber si el grupo que venía acercándose al fondo era de humanos o de esas cosas. Desde el Zarense oían los gritos, gemidos, aullidos y unos cuantos disparos aislados. Mientras el olor del humo y de carne chabuscada invadía toda la atmósfera hasta el punto de hacerme vomitar, se inclinó con una mirada febril. Era una ventana directa al infierno, literalmente. Me estremecí. Pude imaginarme el horror y la desesperación absoluta que debió sentir toda esa gente atrapada en el puerto a medida que esas cosas los iban acorralando. A medida que iban cayendo víctimas de sus mordiscos, los antiguos refugiados, ahora transformados en cazadores, se sumaban a la manada de los no muertos atacando a sus antiguos conocidos, amigos o familiares. Todo ello iluminado por el resplandor de docenas de vaporosos incendios. Una escena demencial. —No hay mucho más que decir —siguió narrando. La carnicería continuó por lo menos durante doce o catorce horas más, pero el humo nos impedía ver cualquier parte de la orilla desde el barco. Finalmente el ruido cesó por completo. No se oía absolutamente nada, aparte de la ocasión al chasquido de alguna estructura carbonizada al derrumbarse o al sordo gemido de alguna de esas cosas. —Se interrumpió. —Bueno. —Y también ese ruido, por supuesto. —¿Qué ruido? —Al principio no sabíamos qué podía ser. Acostumbrados al barullo de una multitud de cientos de miles de personas. El puerto estaba desacostumbradamente silencioso, tal y como lo puede ver ahora. —Me dijo, señalando hacia el ojo del pué y del camarote. Pero en aquel momento nos sorprendió profundamente. Por eso oíamos el ruido. —¿Pero aún no me ha dicho qué era? —protesté. —¿Por qué usted está interrumpiéndome constantemente? —replicó. El origen del ruido lo descubrimos a medida que la masa de humo se fue elevando. Se estremeció sin poder evitarlo. Era producido por cientos. Miles de pies calzados y descalzos. El arrastre sobre el cemento y el asfalto del puerto. Me miró. Los pies de todos los refugiados. Que no habían fallecido antes de contagiarse. De convertirse. En uno de esos malditos muertos. Me quedé horrorizado. Aplastado ante la espantosa idea de cientos de miles de seres inocentes atrozmente atacados. Mordidos. Y mutilados para acabar levantándose otra vez. Pero en esta ocasión convertidos en cientos de miles de monstruos. —¡Dios! Era estremecedor. Me estaba mareando en aquel camarote. Necesitaba aire. Lo más pronto posible en la cara. Evidentemente, no todos los refugiados cayeron. Los más hábiles. Los más duros. Unas cuantas docenas. Tal vez unos cuantos cientos. Se las apañaron para sobrevivir esa noche espantosa. Y permanecieron escondidos entre las ruinas del puerto hasta que esa inmensa muchedumbre de no muertos se desperdigó a los cuatro vientos. Cuando tan solo quedaban unos centenares en el puerto, como puede ver ahora, huyeron todos ellos. Cada uno en la dirección que consideró más oportuna. Solos o en pequeños grupos. Concluyó Ushakov. —¿Sí? Le miré. Con ojos vidriosos. —¿Y cómo sabe usted de eso? —Muy sencillo. Me replicó sonriente haciendo un gesto tetral. —Porque uno de esos supervivientes está ahora a bordo del Zarenkivish. Y precisamente me disponía a preguntárselo. Dijo. Mientras se levantaba y se dirigía a la puerta del camarote. 6 de marzo. 2006. 15.17 horas. Entrada 63. Sintiendo una leve sensación de náuseas, me incorporé. Dispuesto a seguir a Ushakov. En cuanto me puse en pie, me di cuenta que mi delicado estómago occidental no estaba hecho para semejante combinación de vodka ruso, calor húmedo, olor a comida y grasa de motor, y conversación macabra. Empujando atropelladamente un par de sillas, me dirigí al ojo de buey, y tras abrirlo, dejé un bonito dibujo de vómito contra el casco del Zarenkivish. Estupendo. Estaba dejando una impresión cojonuda a mis nuevos amigos. Limpiando los restos de bilis de mi boca, me giré y me dirigí de nuevo hacia Ushakov, quien, con una mirada levemente irónica, me contemplaba desde el marco de la puerta del camarote. Supongo que estaría pensando que era una nenaza. Pero si era así, no dijo nada y se limitó a hacerme un gesto con la cabeza, indicándome que lo siguiera. Recorrimos un corto pasillo plagado de tuberías y cables, con varias puertas a los lados. En general, el aspecto de aquel buque era completamente ruinoso, y resultaba sorprendente pensar que acababa de realizar un viaje de docenas de miles de millas náuticas desde el sudeste asiático. Finalmente llegamos a una compuerta en un mamparo situado al final de unas escaleras que descendían en las entrañas del barco. El olor a cerrado y a humedad allí eran mucho más intensos, pero parecía ser el único en notarlo. Al abrir la puerta pude ver un camarote parecido al del capitán. Pero de dos dimensiones, un poco más modestas, y con una litera doble en lugar de la espaciosa cama del cuarto de donde veníamos. Sentado en una de las literas estaba un hombre de unos cincuenta años, grueso, con las venas capilares de su nariz muy marcadas, lo cual indicaba una excesiva aficción por las bebidas alcohólicas, y con el rostro surcado de arrugas. Frente a él, al otro lado de una caja de madera poco abajo, se servía de improvisada mesa para un tablero de ajedrez, estando otro hombre. Este de unos cuarenta años, de complexión fuerte también, bajo, rubio, con unos ojos de un color asombrosamente azul, y unos lacios bigotes colgándole del labio superior. No pude evitar acordarme de Asterix, el galo, en cuanto le puse los ojos encima. Cuando entramos, Asterix y Nariz de Borracho parecían estar inmersos en las últimas jugadas de una intensa partida de ajedrez, pero se pusieron precipitadamente de pie en cuanto nos vieron. Ushakov se acercó a ellos y cruzó unas cuantas frases apresuradas en ruso con ambos, mientras me señalaba varias veces en el curso de la conversación. Me sentía sumamente incómodo al tiempo que Ushakov y Nariz de Borracho parecían discutir algo vivamente mientras Asterix se limitaba a contemplar a ambos tristemente, y de vez en cuando me dirigía a una mirada resignada. Finalmente, Ushakov se giró hacia mí y me hizo señas para que me acercara. —Señor abogado, no me gustaba cómo sonaba aquello en su foca. Tenía un rentintín de un tanto... faltón. Le presento al primer oficial del Sarenkivish, el señor Alexag Grigori Gritsinaf, al tiempo que señalaba al de la nariz rojiza. Le estreché la mano cautelosamente al tiempo que era obsequiado con un torrente de palabras en ruso que no supe descifrar. —Mi primer oficial es de los marineros de la vieja escuela, y dice que lamenta no poder dominar lo suficiente otro idioma que el ruso. Así que me transmite sus saludos para usted. —Bien, dígale que estoy encantado de estar a bordo de esta nave, y de encontrarme con ustedes. —No, no es necesario —me respondió Ushakov, en un tono que empezaba a desgradarme. —Creo que entre amigos como nosotros no son necesarias ciertas formalidades. —Niet. Permítame presentarle al señor Víctor Princhenko, ucraniano como Alexag, y también como yo, y superviviente del punto seguro de Vigo. Contemplé al pequeño rubio de bigotes mientras le estrechaba la mano y trataba de evitar que la sorpresa se asomara a mi rostro. —¿Qué demonios hacía un ucraniano en el puerto de Vigo? —Vaya casualidad más extraña. Pero mi sorpresa fue completa cuando el pequeño ucraniano se empezó a dirigir a mí en un herrumbroso y primitivo español. —Encantado de conocerlo, señor. Mi nombre es Víctor. Víctor Nikolaevichin Princhenko. —¿Habla usted español? Repliqué, absolutamente atónito. No era el tipo de superviviente que me esperaba. —¡Ya! —Yo viviendo en España por seis meses. Yo he vivido antes España, varias veces. Desde hace cuatro años. Yo venía a España todos años. Me contestó con una mirada triste en sus ojos claros. —¿Y a qué viene usted a España? —Yo trabajar. Yo todos años trabajar para Xyuntin. Estaba demasiado estupefacto como para preguntarle qué o quién demonios era ese tal Xyuntin. Ya habría tiempo para ello. Mientras contemplaba a aquel hombre pequeño y su cándida mirada azul, comprendí un par de cosas. Evidentemente, no me mentía. Pero estaba asustado. Jodidamente asustado. Algo le tenía terrorizado y... Que me matasen si podía suponer que era. Ushakov, que no dominaba el castellano y visiblemente incómodo por no saber qué era lo que nos decíamos, decidió interrumpir abruptamente la conversación. Ladrándole un par de órdenes a su segundo, envió a este y al pequeño ucraniano escaleras arriba mientras me invitaba a seguirle de nuevo. Ahora, hacia los pisos superiores. Mientras subíamos los tramos de escaleras, me fue contando el resto de la historia de Víctor Prinshenko. La noche de la masacre del Punto Seguro se acercó nadando hasta el Sarenkivish y empezó a dar voces. Al oír a alguien hablando en ruso, decidió permitirle subir a bordo y desde entonces estaba allí con ellos. Por lo visto era estibador, o técnico del puerto, o algo por el estilo. Algo en su manera de contar la historia me hizo desconfiar. Ese tipo no me estaba contando la verdad. Al menos no toda. Ahora bien, ¿qué era exactamente lo que me estaba ocultando? Y sobre todo, ¿por qué? Cuando llegamos a la parte superior de las escaleras, descubrí para mi sorpresa que seguíamos subiendo hacia el puente de mando a varias decenas de metros de la cubierta. Al llegar allí, Ushakov se sentó en su puesto de capitán y me miró a escrutador. ¿Y bien? Le pregunté cada vez más confuso. Bien, veamos, señor abogado. Si no me equivoco, por lo que usted me ha contado, es de una ciudad muy cercana a Vigo. ¿Niet? Sí, así es. De Pontevedra, a solo 30 kilómetros por carretera. Por lo tanto, entiendo que usted conoce bien esta ciudad. ¿Verdad? Pues sí. La verdad es que sí. Estaba cada vez más confuso. No entendía a qué venían aquellas preguntas tan absurdas y a dónde quería ir a parar. Pero algo flotaba en el ambiente. Ya. Perfecto. Pareció quedarse pensativo por un momento e inopinadamente me espetó. ¿Sabe usted dónde queda la oficina principal de correos de Vigo? Claro que sí, pero... ¿A qué demonios viene esto? ¿Capitán Ushakov? Ah, vamos. Estoy seguro que para una persona tan inteligente como usted no se le habrá escapado a nada. Está más que claro que necesito algo que está allí. Mi expresión debía ser cómica. ¿A correos? ¿Pero qué le pasaba a aquel individuo? Hace ya dos meses que no recibo ninguna comunicación por parte de la compañía. Empezó a hablar en voz cansada. Cuando atracamos en Vigo, justo después de la tormenta, lo primero que hice fue ponerme en contacto telefónico con el agente de la compañía en España para solicitar instrucciones. Ya que los teléfonos en Estonia parecían no funcionar y en Grecia no respondía nadie. Se estiró en su asiento. Prometió mandarme un paquete de instrucciones completo desde Madrid por correo, pero la evacuación al punto seguro nos impidió recogerlo en la oficina. ¿Y entonces por qué me cuenta todo esto a mí? Creo que es evidente, mi joven amigo. Necesito ese paquete. Y alguien tiene que ir a buscarlo. Alguien que sepa dónde está la oficina. Y ese alguien... Es usted. Le miré de hito en hito, tratando de averiguar si me estaba gastando una broma. No podía estar hablando en serio. Aquel tipo me estaba pidiendo que desembarcar en una ciudad infestada por miles de no muertos, que la atravesara como quien va a comprar una barra de pan, que entrara a la oficina de correos y que volviera a bordo de su jodido paquete como si fuera un cartero. Definitivamente el vodka le había hecho más daño a él que a mí. Capitán. No puede estar hablando en serio. Lo siento mucho por su paquete. Pero si está en esa oficina, por lo que me respecta, se puede quedar allí hasta el fin de los tiempos. No sabe usted lo que me está pidiendo. Yo he estado entre esos seres y le puedo asegurar que son monstruos. Me estaba alterando a medida que hablaba, pero no lo podía evitar. Es una auténtica locura. Es absolutamente imposible. Que una persona pueda atravesar esa ciudad sin que esos engendros del infierno acaben con él. Se lo digo en serio. Oh. Pero no irá solo usted. Claro está. Mi oficial y algunos de mis hombres lo acompañarán. Sonrió malevolamente. Al fin y al cabo, es un paquete de la compañía y usted es un extraño. No se lo podemos confiar. Concluyó. Su función consiste únicamente en servir de guía hasta allí y conducirlos de nuevo de la vuelta. Estaba como una puta cabra. Me tenía que largar de allí. Mire, lo siento mucho, capitán. Pero no cuente conmigo para este disparate. Le dije a medida que me incorporaba. Le agradezco su ayuda y su hospitalidad. Pero creo que debo marcharme de aquí. Así que si no le importa... Me temo que aquí hay un error. Me interrumpió. Mire, no le estoy pidiendo. Que lo haga. Se lo estoy ordenando. Y si no accede, en menos de cinco minutos usted y su precioso gato estarán flotando en el agua como un aval en la cabeza cada uno. Me temo que no tiene elección. Aquel hijo de puta se retrepó en su sillón. Visiblemente satisfecho. Mientras me contemplaba. Me tenía tomado por los huevos. Y ambos lo sabíamos. Siete de marzo, 2006. Veinte ocho horas. Entrada, sesenta y cuatro. Tragué saliva. Mientras notaba una ola de sangre helada recorriendo mis venas al tiempo que contemplaba a Ushakov, cómodamente recostado en su sillón alto observándome. El muy cabrón parecía encontrar todo aquello sumamente divertido. Vamos, vamos, Tobarich. No se los tome usted tan a pecho. Se inclinó hacia adelante y poniendo su boca casi junto a mi oído me susurró. Al fin y al cabo, tan solo le estoy pidiendo un pequeño favor a cambio de otro favor. Niet. Yo le he acogido en mi barco. Y usted a cambio me trae una pequeña cosita que necesito. Es todo. No tiene ni la menor idea de dónde nos está enviando. Capitán. Podemos morir todos por un miserable paquete enviado por alguien que ya debe de estar muerto. Respondí conteniendo la rabia. Cuento con su pericia para traer a todo el mundo de vuelta. Al fin y al cabo, usted ha llegado hasta aquí sin un rasguño. Niet. Entonces confío en que pueda dar de nuevo un pequeño paseo sin que le pase nada malo. ¿Tengo otra alternativa? Pregunté. Con la peor de mis muecas. La verdad es que me temo que no. Bien, entonces supongo que apelar a sus buenos sentimientos o a su humanidad es algo totalmente inútil. ¿Verdad? ¿En serio que eres un auténtico bastardo, amigo? Anda y que te jodan por el culo. Antes de que me diera cuenta, Ushakov saltó hacia delante como movido por un resorte y me sujetó por el cuello con una de aquellas enormes manos. Levantándome contra un mamparo. Me tomó absolutamente por sorpresa. Resultaba casi increíble que un tipo tan grande se moviera tan rápido. Mientras me sostenía a un palmo del suelo, acercó mi rostro al suyo, totalmente transformado en una máscara demoníaca. Llevo más de un mes atascado en este agujero con mi maldito barco y toda mi tripulación. ¿Me entiendes? Gritó enrojecido de ira. Desde que he llegado aquí, he esperado inútilmente la llegada de una persona que se tenía que hacer cargo y traer ese paquete. ¿Y sabes quién ha venido? Me preguntó. Nadie. Absolutamente nadie. Me estaba asfixiando. Y ya veía puntitos de colores bailando delante de mis ojos. Aquel hijo de puta me iba a estrangular. Súbitamente pareció darse cuenta de mi extraño color. O fue consciente de que si me mataba, no tendría cartero. Pero fuera de lo que fuera, hizo que aflojara a su presa. Caía al suelo jadeando, tratando de inhalar un poco de aire. Necesito ese paquete. Simplemente lo necesito. He mandado ya un equipo a tierra hace una semana, y no hemos tenido noticias de ellos desde entonces. No puedo permitirme perder más hombres. Se sentó de nuevo mirándome. —Usted va a ir por ese paquete para mí. Y si se le ocurre desviarse medio metro, le juro por Dios que le meterán una bala en la cabeza. Así que procure no joderme usted a mí. —¿Me ha entendido, señor abogado? —Asentí con la cabeza, incapaz de hablar. Mientras me levantaba del suelo a duras penas, aquel cabrón era capaz de matarme si me negaba. Y lo peor es que no podía irme a ninguna parte. Desde el puente de mando podía ver perfectamente a un par de marineros fumando, cómodamente recostados en la cubierta del Corinto, con un par de AK-47s cruzados en sus regazos. Además, no sabía dónde estaba Lúculo. Mierda. —De acuerdo. Dije con cuanto pude articular una palabra. —¿Pero me da usted su palabra de que... de que si le traigo el paquete me dejará marchar a continuación? —Absolutamente. Usted cumple con su parte. Y yo cumpliré con la mía. —Ya. Y le regalo un par de rubias en bikini y un barril de cerveza, seguro. Tenía que ser pragmático y tomar el control de todo aquel asunto antes de que se descontrolara definitivamente. Sacando un aplastado mal boro del bolsillo, me recosté contra la rueda del timón y la miré fijamente, entre una voluta de humo mientras pensaba a toda velocidad. —De acuerdo. Ascendí. Pero con una condición. En tierra mando yo. Sus chicos harán lo que yo les diga y no tratarán de joderme. —¿De acuerdo o de acuerdo? —Totalmente de acuerdo. —No sé ni por qué me preocupo. Lo más probable es que nos hayan matado a todos a los diez minutos a tocar tierra. —Además, no hablo ni una palabra de Tagal o de Urdu. —¿Cómo coño me voy a entender con ellos? —¿En Morse? —No se haga el simpático. No está usted en situación para ello. —El señor Princhetko habla español. —Me respondió. —Y mi segundo irá con ustedes, con lo cual usted podrá hablar con todos los del grupo a través de ambos. —¿Y por qué no manda simplemente a Princhetko? —¿No vivía en Vigo antes de todo esto? —Princhetko no vivía en Vigo —respondió lacónicamente. Pero él dijo, —Basta de tonterías. —Tiene usted mucho que hacer. Me interrumpió mientras me invitaba a acompañarle. Descendimos las escaleras hasta llegar de nuevo a la cubierta. Allí me encontré al resto de mi equipo, esperándome. Estaban el pequeño Víctor, Asterix, Princhetko, el segundo oficial con su enorme pistolón colgando de su cintura, y cuatro tripulantes más del Sarengivish, con aspecto de ser pakistaníes. Iban todos vestidos con gruesas ropas de marinero de color oscuro y con mochilas repletas a la espalda. Cada uno de ellos sostenía un AK-47 en las manos, excepto Víctor, que parecía ir desarmado y que mantenía aquella mirada entre resignada y aterrorizada. Estaba tan jodido como yo. De eso estaba claro. —Tú también te has presentado voluntario para esta historia, ¿verdad? Le pregunté mientras la apoyaba como... Un buen amigo la mano al hombro. —¿Cómo? Respondió confuso. —Nada, olvídalo. Estaba claro que no captaba la ironía. Me giré a Ushakov. —¿Y mis armas? —Usted no necesitará armas, amigo. Mis hombres lo protegerán. Usted tan solo guíelos y tráigame esto de la oficina de correos. Me respondió mientras me tendía un papel. El boletín del puto paquete. Lo tomé distraídamente con una mano mientras que con la otra me ajustaba de nuevo mi viejo neopreno, ante la mirada algo asombrada de todos los presentes. Supongo que se preguntaban si estaba bien de la cabeza o es que pensaba que nos íbamos a hacer surf. Sin embargo, al fijarme en el resguardo se me quitaron las ganas de hacer bromas. No me extrañaba que el anterior equipo se hubiera perdido. Aquel paquete no estaba en la oficina principal de correos, que casi se podía ver desde el puerto. El jodido resguardo no era el de correos. Era de UPS. El paquete estaba en las oficinas de esa empresa de mensajería, y la dirección era de casi la otra punta de la ciudad. Resignadamente sacudí la cabeza y guardé el resguardo en una pequeña mochila vacía que me ofrecieron. Estaban dejando bien claro que tendría que portear el paquete de vuelta. Me ajusté las hinchas y me asomé a la borda, contemplando a la ciudad muerta. Su aspecto era sombrío, desolado, aterrador. Fuera de la devastación del puerto podía contemplar las calles de Vigo, llenas de autos abandonados de cualquier manera. Basura, suciedad, papeles y plásticos revoloteando, y en medio de todo eso, docenas de esos seres vagando en un paseo infinito. Una puta zona muerta. Y nosotros nos íbamos justo allí. Me estremecí y me giré hacia Ushakov. Está oscureciendo. Partiremos mañana por la mañana, en cuanto haya luz suficiente. No. No, 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 señor abogado. Partirán ustedes justo ahora, aprovechando la oscuridad de la noche. ¿Pero sabe lo que está diciendo? Así no vamos a poder verlos, le respondí agitado. No me lo podía creer. Así es, y ellos tampoco los verán ustedes, respondió Ushakov, displicentemente. Y ahí se acababa la discusión. Por mucho que les explicara que a ellos no les hacía falta vernos para saber que estábamos allí, no conseguiría que me creyeran. Pensarían que trataba de retrasar la salida. Ushakov era un militar y aún pensaba como militar. Para él estaba claro que una infiltración tenía que ser nocturna si quería tener posibilidades de éxito. Así que nos enviaba de noche, y sin luna, a una zona plagada de esos monstruos. Aquello era cada vez más estupendo. Una zodiac bastante amplia nos estaba esperando amarrada a un costado del Corinto. Mientras nos dirigíamos hacia la borda, había uno de los marineros del Sarenkivish con el rúculo sujeto en sus brazos. Aquel tipo tenía un par de profundos arañazos cruzándole por una de las mejillas. Por lo visto, mi gato tampoco estaba muy contento con sus captores. En cuanto me vio, lanzó un largo maullido desesperado y se removió inquieto, deseando correr hacia mí. Pero el tipo que lo estaba sujetando ya había previsto esa reacción y llevaba puestos unos gruesos guantes. Con su mano derecha hizo un hábil giro y acotó completamente al pobre animal, inmovilizándolo por completo. Unas pulgadas más de presión y le partiría el cuello. Lúculo. Lúculo, emitió un maullido lastimero mientras me contemplaba. Impotente. Noté que la sangre se me agolpaba ante los ojos y di un paso hacia aquel individuo. Pero alguien me propinó un fuerte empujón hacia la borda y pronto me vi descendiendo la escala hacia la zodiac. Mientras me acomodaban en la proa de la misma, Ushakov asomó su enorme corpachón por encima de la borda del Sarenkivish e hizo una bocina con sus manos. Procure volver pronto, señor abogado. Hace muchas semanas que mi cocinero filipino no dispone de nada de carne fresca y proviene de una cultura donde tienen multitud de recetas de gato. Se carcajeó. No sé cuánto tiempo podré detenerlo. El motor de la zodiac arrancó después de tres o cuatro intentos y con un potente rugido comenzó a acercarnos a la orilla, mientras aquella amenaza aún resonaba en mis oídos. Maldito hijo de puta. La luz estaba disminuyendo a pasos agigantados, como es habitual en esa época del año en Galicia. Pronto, sería noche cerrada. A medida que nos acercábamos a tierra podía divisar con mayor nitidez ciertos detalles de la orilla. Casi prefería no haberlos visto. Eran como una premonición de lo que nos esperaba a tan solo unos centenares de metros. Súbitamente fui consciente del silencio absoluto que reinaba en la zodiac. Me giré hacia atrás y me encontré con seis pares de ojos expectantes, mirándome. Nariz roja ladró una larga frase en ruso a Víctor. Esta sintió y se giró de nuevo hacia mí, mientras me observaba con aquella expresión casi infantil en sus ojos. Oficial Krivny pregunta dónde desembarco, dónde tierra. Dice que usted tendrá que guiar. Ascendí. De acuerdo. Ahora estaba al mando. Por lo menos de momento. Tenía que tranquilizarme. Tenía que pensar si quería salir de una pieza de aquella pesadilla y si quería recuperar a mi gato. Y mi barco. Animándome a mí mismo comencé a escrutar la orilla. Buscando desesperadamente un buen punto para desembarcar. Un sitio seguro. Una pista. Una señal. Algo. Y súbitamente lo vi. Cerca de la orilla. Claro que sí, joder. Podía funcionar, ¿por qué no? Puede que fuera nuestra mejor oportunidad. Girándome de nuevo en la Zodiac. Se lo señalé al pakistaní. Que estaba manejando el motor y le indiqué por señas que se dirigiera allí. Tal vez fuera una locura. Pero no había muchas opciones. 9 de marzo. Respiré. No había muchas opciones. Creo que es su olor. El de esas cosas. El de esas cosas. Juraría que tienen un aroma propio. O tal vez me estoy volviendo loco. No lo sé. Los pakis y los dos esclavos ya estaban preparados detrás de mí. Excepto Víctor. Que tenía un aire ligeramente ausente y resignado al resto. Que parecía un equipo bastante competente y muy compenetrado. La manera de distribuirse y de sujetar las armas me indicaban de algún modo que ellos. Aquellos tipos no eran simplemente los marineros que alegaban ser. Y un carajo. Aquellos fulanos eran auténticos profesionales y sabían lo que hacían. Lo cual me llevaba a plantearme entonces quién demonios eran y qué rayos pintaban allí. Por no hablar de la verdadera naturaleza del paquete que íbamos a buscar. Que era tan valioso que merecía la pena arriesgar la vida de siete personas por su procura. Esto es de locos. Habíamos desembarcado en el extremo más alejado del punto seguro. Concretamente entre unas enormes naves industriales y la gigantesca explanada. Donde la factoría de Citroën aparcaba sus vehículos antes de cargarlos en los enormes buques que los repartían por medio mundo. Ahora la explanada estaba repleta de cientos y cientos de modelos de la casa francesa. Abandonados a su suerte en la noche. Podía ver perfectamente a los más cercanos. Era una fila enorme de Ex-Seras Picasso. Listos para estrenar. Con los asientos aún cubiertos por las fundas de plástico. Todos los vehículos ofrecían sin embargo un aspecto sucio y descuidado. Acercándome al más próximo, pasé a una mano por su chapa y dejé un grueso surco. Largas semanas abandonándolos habían cubierto de una gruesa capa de polvo y de algo más. Con un estremecimiento comprendí que la sustancia que los recubría era la ceniza de todos los incendios de semanas anteriores. Cenizas humanas. ¡Mierda! Con un escalofrío me aparté de aquellos miles de vehículos que probablemente no llegaran a circular nunca por una carretera soleada. Aquel tiempo ya había pasado. Ahora, solo cabía pensar en ser lo suficientemente hábil para sobrevivir hasta el día siguiente. Aquella esquina donde habíamos desembarcado ofrecía una singularidad y era que se componía de una pequeña nave achaparrada y una estrecha explanada a su lado. Toda ella rodeada de una alta valla de ladrillo y hormigón. Lo que nos había llevado hasta allí, sin embargo, no era la valla ni la explanada, sino el enorme letrero que campeaba sobre el edificio. Proseguir. Aquella nave era la base que la conocida empresa de seguridad y transportes blindados bancarios tenía en el puerto. Con cientos de empresas funcionando en la zona franca, era lógico que estuviera ahí una sucursal. Solamente la lonja de puerto movía el día 12 millones de euros, y alguien tenía que custodiar toda esa pasta y trasladarla a los barcos. Aquel edificio era un auténtico fortín, y confiaba en que los podridos no hubieran podido ser capaces de franquear esos muros. Podía estar en un error, por supuesto. Y entonces, estaríamos auténticamente jodidos. Pero tampoco disponíamos de tantas opciones. Con un gesto seco, fácilmente comprensible, le indiqué a Víctor que se acercara. Le susurré al oído que era necesario adelantarse y comprobar el perímetro del edificio. Asintiendo, el pequeño graniano se deslizó como una anguila hacia el resto del grupo. Que se ocultaba entre las sombras cada vez más espesas de la noche. Y le soltó una larga parrafada en ruso a Krisknyv. Este, a su vez, le dio una serie de instrucciones en Urdur a los pakistaníes. ¿Qué? ¿Ágiles como gamos? Me adelantaron y se fundieron en las sombras cercanas del edificio. No pude dejar de sentir una vaga aprehensión pensando en lo complicado que era transmitir las órdenes. Tenían que ser traducidas varias veces hasta sus destinatarios finales, y corrían el riesgo de ser malinterpretadas. No tendría nada de especial, si no fuera porque un simple error podría mandarnos a todos a la tumba. Hay que joderse. Media docena mal contada de supervivientes ya es un grupo que hacía que la ONU pareciera una pandilla de vecinos. Al cabo de cinco interminables minutos, uno de los pakis se materializó salido de la nada, justo enfrente de nosotros, haciéndonos el gesto universal de que todo estaba en orden. Mientras avanzábamos sigilosamente hacia el edificio, meditaba acerca de lo curioso de esos hombres. Todos ellos eran bastante jóvenes, en torno a unos veintitantos años, delgados y fibrosos, con unos enormes mostachos negros que pegaban perfectamente con su piel cobrisa. Aquellos tipos parecían absolutamente competentes en lo que hacían. Cuando llegamos al muro del edificio, nos pegamos a él como ventosas. Podía notar la adrenalina rugiendo en mis venas. Ahora, aquello estaba oscuro como la boca de un pozo. Aunque aparentemente no había ninguna de esas cosas por allí cerca, podía oír perfectamente el ruido de fondo que producían decenas de pies arrastrándose. Era un sonido aterrador, que ponía los pelos de punta. Era algo así como... No sé... Ras... Ras... Repitiéndose docenas de veces. Noté cómo los testículos se encogían de puro pánico. Aquellos seres estaban muy cerca. Demasiado cerca. Tal vez al otro lado de la tapia. Contra la que nos estábamos apoyando. Con sigilo me acerqué hasta la puerta de la nave. Como era de esperar un enorme portón de acero blindado con un par de troneras a los lados. Agarré el picaporte y lo giré. La puerta no se movió. Aquello estaba cerrado acá alicando. Por un momento no supe qué hacer. La posibilidad de que aquella puerta estuviera cerrada no se me había pasado ni por la cabeza. Ahora estábamos en un jodido punto muerto. No podíamos retroceder, pero tampoco podíamos entrar en aquella nave y seguir adelante. Era una mierda. Notaba los ojos de todos clavados en mí. Girándome hacia Víctor y encogí los hombros en un gesto mudo como diciéndole ¿Y a mí qué me cuentas? No tengo ni puta idea de qué hacer. Gritsineff dio un paso adelante y descolgando el AK-47 de su espalda lo amartilló ruidosamente a punto a la cerradura. Antes de que empezara con el festival de tiros sujeté la boca del arma y la apunté hacia el suelo mientras ponía un dedo sobre mis labios. Disparar contra aquella puerta no serviría absolutamente de nada excepto conseguir una publicidad indeseada de nuestra presencia allí. Con un gesto le indiqué a la esquina de la nave que daba la explanada. Tal vez por allí consiguiéramos algo mejor. 10 de marzo, 2006 2.12 horas Entrada 66 Aún sigo vivo. Magullado. Con unos cuantos moretones y con el neopreno he hecho unos zorros. Pero vivo y al fin y al cabo. Eso sí, aún estoy tratando de sacarme el susto del cuerpo. El día ha sido largo, bastante largo. Y lo único que espero es que ahora tengamos por lo menos unas cuantas horas de tranquilidad. Esta misión, este viaje, no sé cómo llamarlo, está condenado al redesastre desde un principio. Desde que hemos puesto un pie en tierra las cosas no han dejado de precipitarse. No tenemos ningún plan. Avanzamos a ciegas y lo peor es que creo que tampoco está muy claro qué es lo que tenemos que hacer. Ahora mismo estamos escondidos en una vieja tienda de ultramarinos que en algún momento en los pasados días fue saqueada sin piedad. Las estanterías medio volcadas y apiladas contra el fondo del local son los mudos testigos de una rapiña apresurada. Alguien estuvo aquí y arrambló con todo lo que pudo antes de salir por piernas. Tan solo unas cuantas cajas de chucherías y la sección de droguería parecen haber salvado del saqueo. Con lo cual, no nos ha quedado mucho a nosotros para prepararnos la cena. Eso sí, los pakistaníes están encantados con la posibilidad de disponer de colonia gratis y se han pasado veinte minutos abriendo botes y rociando con todas las esencias que han encontrado, riéndose como niños pequeños. Ahora todos huelen como putas de burdel. Pero al menos, hemos vivido un momento distintivo. Falta nos hacía. La verja metálica o lo que queda de ella está echada y apuntalado desde dentro con dos estantes de acero colocados por los pakistaníes y a la luz de una lámpara de petróleo puedo ver a los supervivientes apiñados. Durmiendo, mientras uno de los pakis monta guardia al tiempo que mordisquea despreocupadamente una chocolatina. Creo que es un Twix. No puedo dormir. Las imágenes de los últimos días agolpan en mi cabeza, pugnando por salir de alguna manera. Y no tengo con quien hablar de todo esto. Ningún hombro en el que apoyarme y llorar. Escribo todo esto para no volverme loco. Para que mañana, cuando despierta, pueda estar seguro de que no fumo el sueño y de que no estoy perdiendo la cabeza, joder. Y aún así, no sé por dónde empezar. Por el principio, supongo. Al comprobar que la central de Proseguro estaba cerrada a cal y canto, nos decidimos a doblar la esquina de la misma. A la fuerza, a Orkan. Era la única opción viable que nos quedaba. Una vez tomada dicha determinación, comenzamos a andar con sigilo, tratando de fundirnos con la pared. Ya en ese momento, la oscuridad era absoluta. No recuerdo si había luna esa noche o no. Pero desde luego, el cielo debía de estar completamente nublado, porque no se veía ni una sola estrella. La oscuridad era total y eso volvía a la situación aún más perturbadora. Decir que estaba acojonado era poco. Y en mi favor, he de decir que no era el único. Porque la cara de Kriksinev y Princhetko y de los Paskitsaníes era todo un poema. No pude evitar sentir cierta satisfacción al ver el miedo en sus ojos. Que se jodan. Una cosa es ver los toros desde la comunidad de Starinkivish y otra muy distinta a tener que saltar a la arena. Al llegar a la esquina, asomé cautelosamente a la cabeza y pude ver. Nada. Absolutamente nada. La oscuridad ya era demasiado densa como para ver más allá de un par de metros. No me quedaba más remedio que utilizar algo de luz. Así que por señas pedí que me alcanzaran una linterna. Como por arte de magia, un enorme polar torch de baterías apareció en mi mano. Un jodido faro. La agarré con manos sudorosas y apunté hacia aquella negrura con su lente polarizada. Por un momento la angustia me saltó. ¿Y si al encender el foco descubría a docenas de esos engendros agazapados con la luz reflejándose en el fondo de sus ojos muertos? ¿Y si con la luz se traía a cientos de ellos hasta nosotros? Dudé. Tenía el dedo apoyado en el interruptor y sentía las gotas de sudor resbalando por mi espalda. Notaba a Kriksinev a mi espalda pegándome empujoncitos. Me susurró algo en ruso y sin que Víctor me lo tradujera adiviné que venía a decir algo como ¿Qué mierda estás esperando? En fin. De perdidos al río. Apreté el botón e instantáneamente un enorme chorro de luz iluminó la escena. Solo podía ver un enorme aparcamiento vacío y una tapia con un gran portón metálico instalado en unas guías correderas. Era la puerta del recinto y aún estaba cerrada. Exhalé un enorme suspiro y caí en la cuenta de que había estado conteniendo la respiración hasta ese momento. Rápidamente cruzamos el patio hasta la puerta corredera. Era negra, pesada y enorme. La contemplé con desesperación. Era demasiado grande como para que pudiéramos forzarla. Aquel patio era un callejón sin salida. Me quedé de pie. Atontado. Mirando aquel enorme portón pensando ¿Qué demonios hacer? Ayer sabía que el resto estaba en mis espaldas. Esperando a que tomara una decisión y no tenía ni idea de qué decirles. Víctor se acercó hasta la puerta y empezó a inspeccionarla detenidamente. Durante un rato contemplé al pequeño ucraniano. Sumamente extrañado sin saber qué demonios estaba haciendo. Metí a los dedos por el borde más cercano de la pared tratando de hacer algo. Me acerqué hasta él y le di un par de suaves golpecitos en la espalda. Se giró hacia mí sonriente con gotas de sudor perlando su frente y me susurró una sola palabra. Rota. Con un crujido que sonó como un disparo en la noche de la puerta se movió un par de centímetros. No estaba cerrada. Al instante me corregí mentalmente. Ya había visto ese tipo de puertas antes. En una visita a un cliente en prisión. No es que estuviera abierta, sino que se trataba de un modelo extremadamente moderno de cierre y apertura. Parecido al de las puertas de las prisiones. Basados en cerraduras electromagnéticas. Mientras hubiera fluido eléctrico, aquella cerradura era absolutamente imposible de forzar. Y aún en el caso de corte de corriente, las baterías podían mantener el sistema operativo y armado durante días. Pero ni al más avispado de los fabricantes le hubiera ocurrido la posibilidad de un corte de corriente que durara varios meses. Así que sencillamente, la cerradura estaba desconectada y la puerta podía abrirse simplemente empujando con un dedo. Condenado, Víctor. ¿Cómo carajo lo había adivinado? ¿Pero quién era ese tipo y de dónde había salido? El portón se deslizó suavemente sobre los rieles dejando ver parte de la calle que corría por la parte exterior. La calle. El exterior. Por donde esas cosas campaban a sus anchas. Aunque en aquel momento, asomando cautelosamente las cabezas, no pudimos ver ninguna. Febrilmente enfoqué a izquierda y derecha tratando de vislumbrar a alguno de esos seres. Juro por Dios que si hubiera visto uno a menos de dos metros, hubiera cerrado el portón a toda velocidad y no habría salido de allí ni a punta de pistola. Y ahora casi lamento que eso no hubiera pasado. Nos hubiéramos ahorrado a todo lo sucedido a continuación. Justo cuando pensaba que había barrido toda la calle, apunté la linterna a mi derecha y casi se me para el corazón del susto. Un enorme ojo rojo, malévolo y brillante, me miraba fijamente sin parpadear a menos de un metro de distancia. Era aterrador. Me sentí como hipnotizado por su brillo. Durante menos de un segundo. Cuando reaccioné, pegué tal bote que casi me hace caer la linterna. Por lo menos no grité, y así me ahorré la vergüenza de tener que explicarle a todo el grupo por qué chillaba como una nena ante el reflejo de la linterna en un simple pedazo de cristal. Lo que había tomado por un enorme ojo no era más que el catadrio óptico de la puerta de un furgón que estaba semi montado en la acera. Mientras el resto del grupo se apiñaba en la puerta cubriendo los dos extremos de la calle, me acergué con desconfianza aquel enorme trasto. Solo cuando estaba a medio camino caía en la cuenta de que iba absolutamente desarmado. Si había algún no muerto dentro de aquel vehículo, mi salud se iba a ver seriamente comprometida en unos segundos. Era un furgón blindado amarillo, con las letras Prosegur trazadas en gruesas letras negras en su costado. La puerta del copiloto estaba abierta, y el catadrio óptico montado en ella, pensado para hacer reflejar las luces de los faros en la noche. Si alguien abría la puerta era lo que había tomado, inapropiadamente, por un enorme ojo. Definitivamente me hacía falta un cubo de tila y unas vacaciones en el Caribe. Sin embargo, no disponía ni de lo uno ni de lo otro. Me acerqué lentamente al furgón con la misma desconfianza con la que el úculo lo haría a un perro, preparado para salir por piernas en cualquier momento. Por fin llegué al vehículo. Era enorme, como todos los furgones blindados, y debía pensar una auténtica animalada. Apoyé la mano en su chapa. Estaba totalmente fría. Debía llevar semanas, incluso meses allí abandonado. Asomé la cabeza al habitáculo del conductor. Y estaba vacío. Con cautela trepé hasta el asiento y me senté en el muchido asiento de cuero mientras trataba de pensar. Aquel furgón no estaba abarcado, sino que había sido abandonado de cualquier manera sobre la acera. Quienquiera que fuera su último conductor debía de tener muchísima prisa por salir de él, porque ni siquiera se había tomado la molestia de cerrar la puerta. De hecho, las llaves aún estaban en el contacto. Con un escalofrío pensé en el habitáculo blindado que estaba justo detrás de mí. Mentalmente me imaginé un par de guardias de seguridad transformados en no muertos, encerrados en aquel reducido espacio con sus dientes podridos pegados en la ventanilla intermedia, rompiéndola para agarrarme con sus manos. Me giré, temiendo enfrentarme a esa visión, pero la ventanilla interior estaba vacía y oscura. Enfocando la linterna hacia el interior, pude ver unas cuantas sacas en el emblema de la compañía, cubiertas de polvo y descuidadamente amontonadas en el suelo al pie de un par de asientos vacíos. Respira aliviado. Falsa alarma. Aquel furgón estaba absolutamente libre de ocupantes, salvo yo. Y por lo que podía ver, alguien se había dejado unos cuantos sacos en la parte trasera que, o mucho me había equivocado, o estaban llenos del tipo de papelitos de banco que deseaban compasión de la gente no hace mucho, antes de que esos monstruos llegaran a tierra. En el suelo estaba tirada una carpeta metálica con un folio sujeto con un pasador. La tomé y le eché un vistazo. Era una parte de la ruta con fechas de finales de enero, el último día que aquel furgón hizo su recorrido habitual. Por la cantidad de sacas que había en la parte trasera y por las marcas en la parte... Aquel día el recorrido estaba casi llegando a su fin cuando el conductor vio algo que le aterrorizó lo suficiente como para hacerle volver a su base cagando leches. Y digo que lo aterrorizó porque no creo que hubiera otro motivo para dejar un furgón cargado con millones de euros abierto de par en par en medio de una calle y con las llaves puestas. No me hace falta ser adivino para saber qué es lo que vio aquel pobre hombre. Me pregunté vagamente quién sería y dónde estaría ahora. Y en qué estado. Sin embargo, aquello nos ofreció una posibilidad muy interesante para cruzar la ciudad. En aquel trasto cabríamos perfectamente los siete. Estaba blindado, era robusto y además, pesaba lo suficiente como para evitar que una muchedumbre de esas cosas pudieran volcarlo. Cuanto más lo pensaba, más perfecto me parecía aquel vehículo. Sin embargo, una mirada al contacto bastó para enfriar mi entusiasmo. La llave estaba en la posición de on y, sin embargo, el motor estaba apagado. Por supuesto. El último conductor había dejado el vehículo precipitadamente. Tan precipitadamente que ni se había parado a apagar el motor. Así que éste debió de seguir funcionando al relantín durante semanas. Hasta que agotó la gasolina del depósito y se apagó. Así que ahora tenía el vehículo perfecto para cruzar una ciudad muerta, aunque sin una gota de gasolina. Y además, a saber cómo estaba la batería. Justo en ese momento, Krytsinev y Princhenko asomaron su cabeza en el interior del vehículo, alarmados por mi tardanza. Del susto que me dieron casi me desmayo. Pero cuando les conté las posibilidades de vehículo, ambos esbozaron una sonrisa. Era sencillo. Un momento. Algo o alguien estaba golpeando la verja de la tienda. Mierda. Todos están despiertos. Vamos a ver qué es. 13 de marzo, 2006. 26 horas. Entrada 67. Tres días. Tres putos días encerrados en este cuchitril de tienda y los nervios ya empiezan a estar medianamente tensos. El pequeño aseo situado al fondo del almacén apesta como el agujero negro de Calcuta. Tantos hombres usándolo continuamente a lo largo de tres días han acabado por saturarlo. No fue hasta a medida de la tarde del sábado cuando caímos en la cuenta que el agua se salía del grifo y la que llenaba la cisterna. No eran más que los restos del caudal que quedaban en las cañerías de la zona y que nos estaba llegando por gravedad hasta nosotros. El suministro de agua está cortado desde sabe Dios cuándo y ninguno de los presentes, incluyéndome, tuvo la suficiente picardía para darse cuenta. Así hemos empleado la mayor parte del precioso líquido que estaba almacenado en tirar de la cisterna en vez de atesorarlo. Y ahora, aparte de tener un refugio que apesta como una porqueriza, nos estamos muriendo de sed. La situación no puede ser más negra. Estamos atrapados en esta mierda de tienda, exhaustos, sedientos, hambrientos y cada vez más acosados. Las discusiones crecen de tono a cada momento y no hay que olvidar que la mayor parte de estos hombres está armada hasta los dientes. Las peleas son constantes. No es precisamente la mejor combinación del mundo, sobre todo teniendo en cuenta que yo soy el único que no pertenece al grupo y no tengo ni un mal cortaplumas para defenderme. Procuro hacerme notar lo menos posible y no atraer los rayos sobre mí. Pero Kritsinif ya ha murmurado un par de veces que todo esto es culpa mía y las miradas que me dirigen a alguno de los pakistaníes no es precisamente tranquilizadora. Pero me vuelvo a adelantar. Cuando comprobamos el jueves pasado que el furgón blindado parecía estar en buen estado, nos dispusimos a partir en él. Cuanto más lo pensábamos, más lógico parecía aquel vehículo. Al fin y al cabo, un furgón de transporte blindado es lo más parecido a un tanque que existe en versión civil y teníamos uno aparcado justo enfrente de nosotros con las llaves puestas, pidiéndonos a gritos que lo abordáramos. El primer problema que nos encontramos fue que el depósito del vehículo estaba seco como Mohamma. Tras una semana, o sabe Dios cuánto tiempo funcionando al ralentí, aquello estaba totalmente vacío. La solución la encontramos gracias a uno de los pakistaníes, un tal Shafik. Es un tipo fibroso, de unos veintitantos años, con una piel de un intenso color oscuro y unos incongruentes y monstruosos bigotes negros en su cara que hacían que los pequeños del Víctor Princhentko parecieran una broma. En cuanto descubrimos que el depósito estaba seco, Krizinev le soltó una sarta de palabras en urdu a aquel niño. Mientras otro de los pakistaníes volvía al interior del primer patio de Prosegur, Shafik empezó a secarse toda su impedimenta y sus armas hasta que se quedó solo con una camisa y unos pantalones cortos y su inseparable Kalashnikov, cruzado en la espalda. Víctor y yo estábamos sentados, con la espalda apoyada contra el muro, contemplando ligeramente asombrados aquel espectáculo mientras los restantes pakistaníes controlaban la calle por el portón metálico entreabierto. Atentos a que no se acercaran visitantes indeseados. Al cabo de unos minutos, el tipo que se había ido volvió al patio principal en un largo trozo de goma que seguramente había cortado de una manguera de riego. Teniéndole el trozo de goma y un garrafón de plástico vacío de unos cinco litros, Shafik partió de nuevo hasta la Zodiac, sin mediar una palabra. Cuando llegó a ella, la desamarró y tomando un remo empezó a paliar suavemente dirigiéndose hacia la cercana terminal de Citroën, que distaba a menos de 50 metros de donde estábamos. Pronto, le perdimos de vista. En medio de la negrura de la noche, solo pudimos oír el cadencioso ritmo de su paleo, hasta que se perdió en la distancia. Mientras estaba allí sentado, muriéndome de ganas de encender un cigarrillo, podía imaginarme la escena. Shafik, corriendo agazapado entre las filas interminables de vehículos aparcados, listos para ser embarcados hacia las cuatro esquinas del mundo, con las llaves en el contacto, pero con apenas un par de litros en el depósito. Lo suficiente para rodar hasta el barco y de allí, al camión de transporte, en su viaje con destino hacia algún concesionario, que ya nunca harían. Estaba clarísimo. Iba a vaciar esos depósitos en la garrafa y con ello, rellenar el depósito del furgón. Teniendo en cuenta que llevaba un garrafón de tan solo cinco litros, le harían falta por lo menos una docena de viajes para conseguir llenar hasta arriba el depósito. Pero no teníamos más recipientes, aparte de nuestras cantinfloras. Eso iba a llevar bastante tiempo, pero al menos tendríamos un vehículo más que seguro para poder cruzar la ciudad, lo que nos evitaría tener que ir andando. Además, así emprenderíamos el camino con la luz del día. Que me llamen cobarde, pero prefiero ver todo lo que hay a mi alrededor antes que intentar en una ciudad muerta internarme y llena de esos seres oscuras. Mientras me acomodaba, dispuesta a descansar un rato, miles de ideas angustiosas se agolpaban en mi cabeza. ¿Y si a sacar el combustible de los depósitos de los vehículos aparcados mezclaba gasolina y diésel inadvertidamente? ¿Y si solo había vehículos de gasolina? El furgón evidentemente iba con diésel. De repente empecé a sudar frío. ¿Y si todos los vehículos habían sido previamente canibalizados por los antiguos supervivientes del punto seguro? Eso sin contar que algún antiguo empleado de la fábrica, ahora convertido en muerto viviente, estuviera vagando por allí y sorprendiera por la espalda a Shafik en plena tarea. Cuanto más lo pensaba, más posibles errores fatales me ocurrían y cada nuevo terror menos confianza sentía en todo aquello. Sin embargo, todos mis temores eran infundados. Shafik volvió con el garrafón lleno de gasóleo, diésel, ambarino y con una enorme sonrisa en los labios. No, no había error posible. Solo tomaba combustible de las furgonetas diésel. Sí, había un montón de ellas que habían sido vaciadas previamente, pero aún quedaban docenas con sus depósitos intactos. Sí, tendría que ir un poco más lejos por el combustible, pero no había problema en ello, ya que la zona parecía tranquila. Más relajado me apoyé de nuevo contra la pared, mientras Shafik emprendía un nuevo viaje. Contemplé a todos aquellos tipos de piel cobrisa. Era extraño. Para ellos era lo más normal del mundo. Estar en medio de la negrura, con un arma de asalto en las manos, sabiendo que se iban a jugar la vida. Podríamos decir que era su pan nuestro de cada día. Cuanto más pensaba en ello, más consciente era de que la epidemia debía de haber golpeado con más fuerza cuanto más avanzábamos en el país donde había aterrizado. En España, solo el ejército, las fuerzas de seguridad y unos cuantos miles de personas tenían armas de fuego o licencia de armas. La seguridad, la ley y el confort de la avanzada y vieja Europa así lo imponía. Pero en sitios como en Pakistán, Liberia, Somalia o sabe Dios dónde, la norma era que hasta un niño de teta tuviera un fusil colgado del cuello, o algo más gordo en la puerta de casa. Y allí normalmente disparaban primero y preguntaban después. Así que seguramente ahora, mientras las partes más avanzadas del mundo civilizado habían caído indefensas, devoradas por sus propios sudadanos desde dentro, posiblemente en las zonas más remotas, primitivas y esdadas, los no muertos no habían tenido mucha posibilidad, si es que habían llegado hasta allí. Y para esa gente, la falta de electricidad o agua corriente no había sido nunca un problema. No dejaba de ser irónico. Las partes más pobres y atrasadas del mundo habían pasado a ser la última esperanza de la humanidad. El resto, un enorme infierno donde unos cuantos puñados de supervivientes dispersos tratábamos de escapar. Sumidos en tan lúgubres pensamientos, la mañana fue llegando poco a poco. El depósito estuvo lleno cuando el sol empezaba a asomar por el horizonte y el pobre Shafiq, empapado y agotado, comenzaba a tropezar con el garrafón. Mientras tanto, otro de los pakistaníes, Osman, se había aventurado hasta el extremo de la calle donde estaba aparcado un Volkswagen New Beetle con las ruedas delanteras deshinchadas. Tras asomarse a la esquina, volví para informarnos que había unos cuantos de esos podridos dando vueltas a menos de 10 metros de allí, sin sospechar de nuestra presencia justo al lado. El tipo parecía estar acojonado. Supongo que era la primera vez que veía a uno de esos seres tan de cerca, y sé por experiencia que no es un espectáculo agradable. Eso me llevó a su vez a pensar que yo era el más veterano de toda aquella pandilla tan heterogénea, lo cual no era precisamente lo más tranquilizador. Cuando el depósito estuvo lleno, nos fuimos, en el furgón. Estábamos listos para arrancar. Sorprendentemente descubrí que me cedía en el asiento del conductor. Estaba claro que pretendían que fuera el guía en todos los aspectos. Con un suspiro me acomodé en el asiento y cerré la pasada puerta del conductor. En la cabina estábamos apretujados Kretzinev, Osman y yo. Mientras que en el compartimento blindado de atrás estaba ocupado por Prinschenko y los otros tres pakistaníes, incluido un aterido Shafik. Coloqué el asiento y los espejos y tras encomendarme a todo lo que se me pasó por la cabeza, giré la llave de contacto. Ni siquiera sonó el motor de arranque, así que volví a intentarlo. Pero nada. ¿Y otra vez? Tampoco. La cara de Kretzinev era un poema, y supongo que la mía no debía estar muy lejos. Me recosté en el asiento pensando a toda velocidad qué demonios podía estar pasando. Mi mirada recorría febrilmente el panel del furgón buscando algo que me orientara. Súbitamente mi mirada se posó en el interruptor de las luces. Estaba en posición de encendido. Mierda. Pues claro. El tipo que había salido por piernas no solo había dejado el motor en marcha. Además, había dejado las luces puestas. El furgón estuvo en marcha y con las luces encendidas durante semanas hasta que la batería también se agotó. Me imaginaba la escena, aquella calle completamente oscuras con las luces de los faros como única iluminación cada vez más amarillentes y parpadeantes. A medida que la batería se agotaba y cientos de no muertos rodeando aquel furgón abandonado. Camino del punto seguro. Era evidente que había que hacer algo. Mi mirada se posó en el Volkswagen del extremo de la calle. Era un auto de menos de tres años. Aquel trasto tenía que tener una batería aún de buen estado. Pensé en decirle a Kretzinev que mandara de vuelta a Shafik al aparcamiento de la Citron en busca de una batería sin estrenar de uno de los vehículos allí aparcados. Pero era evidente que se iba a negar. El sol estaba cada vez más alto. Llevábamos mucho retraso en nuestra marcha y el ucraniano se empezaba a impacientar. Teniendo que el Volkswagen allí al lado no querría perder más tiempo. Además, puede que con la luz del día del aparcadero de Citron fuera un sitio demasiado peligroso para pasear. No quedaba otra que ir por la de aquel redondo vehículo alemán. Me giré hacia Víctor a través de la pequeña ventanilla intermedia y le susurré lo que tenía que decirle a Kretzinev. Tras un rápido intercambio de palabras en ruso entre ambos vi que Víctor palidecía y me miraba con desespero. Lo entendí al instante. Le había tocado a él ir por esa batería. No tardó en corregirme. Nos había tocado a los dos. Mierda. Salimos del furgón entre chanzas burlonas por parte de los pakistaníes. Caminando casi de puntillas nos acercamos hasta aquel Volkswagen de un incongruente color amarillo limón en medio de la suciedad y el abandono del puerto. Estaba aparcado justo al final de la calle cerca de la esquina de la tapia. Asomando con cautela la cabeza por la esquina pude ver a medida que mi visión me dejaba media docena de esos seres situados en diversos puntos de la calzada como si estuvieran sumidos en un estado de trance. Mientras estuvieran durmiendo no lo sé. Lo único que estaba claro es que estaban cerca de nosotros. Muy cerca. Demasiado cerca posiblemente. Víctor estaba apugnando infructuosamente con la manilla del Volkswagen. Estaba cerrada. Bueno, no todo iba a ser tan fácil al fin y al cabo. Envolviendo su puño en la gruesa chaqueta de marinero Princhenko echó su brazo hacia atrás y antes de que se lo pudiera impedir estampó el puño contra la ventanilla del conductor. La ventanilla se volatilizó en un millón de pequeños fragmentos produciendo un ruido que a mis oídos sonó escandalosamente alto. Aquello tenía que haber puesto en movimiento a los no muertos necesariamente. Teníamos que darnos prisa. Con la agilidad de un ladrón de autos el pequeño ucraniano se coló dentro del Volkswagen y tiró de la maneta del capo. Lo abrí mientras con un ojo vigilaba la esquina de la calle pendiente de la aparición de esos seres. La batería estaba en el lateral derecho con un enorme manojo de cables asomando por encima de ella. Empecé a trastear con ella pero los enganches resbalaban una y otra vez con mis dedos sudrosos. Princhenko a mi lado me miraba expectante mientras desde el furgón los pakistaníes con la rodilla en tierra contemplaban relajadamente el espectáculo. Cuando por enésima vez se me escapó el pequeño conector de cobre de las manos Víctor perdió la paciencia. Con suavidad me apartó y se inclinó sobre la batería. Agarrando los conectores con las manos tiró de ellos y simplemente los arrancó de cuajo. A continuación sujetando el láser de la batería pegó un fuerte tirón y la sacó del hueco en el motor. Mirándome con una cara sonriente y musitando entre dientes algo que sonó como mejor arreglar cosas al viejo estilo soviético comenzó a caminar hacia el furgón blindado. Justo a tiempo por la esquina balanceándose apareció el primero de los no muertos que venía traído por el jaleo que estábamos montando. Era una mujer de mediana edad cubierta de sangre gruesa y con el torso desnudo mostrante un pecho caído. Y digo uno porque donde debía de estar el otro tan solo había un enorme boquete de un rojo sanguinoliento. Empezamos a correr hacia el furgón. Aquello se iba a poner automáticamente feo. Mierda ya están ahí otra vez. Continuaría escribiendo luego. 17 de marzo 2006 20 a 32 horas Entrada 68 Al principio de todo esto hace ya casi tres meses si algún demente me hubiera dicho que iba a estar correteando como un gamo por el puerto de Vigo delante de una docena de muertos vivientes me hubiera balanzado hacia el teléfono más cercano para llamar a un hospital psiquiátrico y que lo sacaran a rastras de aquel demente de mi despacho. Pero sin embargo ahí estaba. Corrijo aquí estoy metido en esta historia de locos. Al ver cómo doblaban la esquina a los primeros no muertos Princhenko y yo nos quedamos paralizados contemplándolos durante unos segundos. Resulta inevitable. Por muy repugnantes que sean por muy mal aspecto que tengan un ser tan antinatural como un cadáver caminante despierta una fascinación irremediable en cualquier persona. Una fascinación tan peligrosa como una cobra. Creo que ya lo he escrito en este diario un montón de veces pero esos bichos son rápidos jodidamente rápidos aunque parezcan que van arrastrándose. En menos de 20 segundos los teníamos encima. Uno de ellos tan solo llevaba puesto un camisón de hospital de esos que se atan por la parte trasera solo que ahora tenía un color indefinido debido a los restos de sangre y la suciedad. El viento jugueteaba con los cabellos de aquel hombre bastante largos y los restos de lo que un día fue un cotero colgaban de su brazo. Al vernos se detuvo estiró sus manos hacia nosotros y emitió un sordo gruñido cutural estremecedor. Aquello bastó para romper el hechizo. Agarré a un alucinado Princhenko por el brazo que permanecía apoyado en el capo del coche con la batería colgando de una mano y con el labio inferior flácido observando al helado a aquellos seres. Teníamos que salir de allí antes de que nos tomaran nos cogieran o estábamos listos. Me acerqué a él por la espalda y le fui susurrando cada vez más fuerte. Corre 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 Le grité ya al final. Mientras nos girábamos a toda velocidad y salíamos escopeteados hacia el furgón aquellos seres estaban tan cerca que casi nos podían echar el aliento. 300 metros El furgón parecía estar a 100 kilómetros de distancia en un traje de nupreno no es precisamente un vestuario más cómodo para correr como un gamo. 200 metros Princhenko corría como alma que lleva el diablo justo a mi lado y juraría que con los bigotes erizados de espanto. Era un consuelo saber que no era el único que estaba cagado. 100 metros Ya podía ver la cara de los pakistaníes y de Krizinev. La sangre me bajó los tobillos cuando vi que levantaban sus armas y apuntaban hacia nosotros. Por un segundo pensé que nos iban a ejecutar de manera sumaria. 50 metros Ya casi habíamos llegado cuando empezaron a disparar. El sonido de 5 AK disparando simultáneamente es ensordecedor sobre todo cuando lo hacen al lado de tus oídos y no los has escuchado anteriormente en tu vida. Me derrumbé jadiante a los pies de los pakistaníes al lado de un demudado brinchenco mientras observaba a la docena de los no muertos que recibían una auténtica andada de balas. Observé con horror que disparaban contra su cuerpo y que, como bien sabía, era algo que no les afectaba en absoluto. Eso no iba a funcionar, carajo. Me puse en pie como un loco y empecé a gritarles que le dispararan a la puta cabeza, pero con la agitación del momento no caí en la cuenta de que lo hacía en español y en aquellos pakistaníes del demonio no me entendían un carajo. Brinchenco se puso en pie y empezó a gritar ¡Het! ¡Het! como poseso pegando botes casi enfrente de las bocas de Osaka. Aún no entiendo cómo no le pegaron un tiro, pero al menos consiguió que captaran el mensaje. Los pakistaníes corrieron el tiro y en poco menos un minuto la docena de no muertos yacían en el suelo. Ahora definitivamente fiambres y con unos cuantos horribles agujeros en la cabeza. Realmente me estoy endureciendo. La visión de semejante carnicería hace apenas un mes me habría hecho vomitar hasta los hígadillos y sin embargo ahora era capaz de contemplar la escena en el mismo desapasionamiento con el que un niño le arrancaría las alas a una mosca. Bueno, supongo que es normal pero no me gusta nada. Sin embargo el tiempo se nos acababa. Semejante ensalada de tiros había hecho que todo cuanto espectro estuviera circulando por los alrededores se estuviera dirigiendo hacia nosotros. Era cuestión de minutos para que se congregaran en ese punto. Me subí de nuevo al asiento del conductor mientras Princhenko y uno de los pakistaníes se afanaban en el motor del furgón con la batería del auto. Desconozco si fue un proceso fácil o si Víctor se vio obligado a aplicar de nuevo los viejos métodos soviéticos pero el caso es que de repente me hizo señas para que girara el auto. Bueno, el contacto del conductor el motor del furgón pegó un par de largos tocidos y se caló de nuevo pero al menos los diales estaban iluminados ya teníamos baterías pero algo fallaba con el combustible podía oír un violento intercambio de pareceres en ruso y urdu al otro lado del capo aún a sabiendas de que no podían entenderme o entenderse entre sí algo estaba tratando de hacerse saber el uno al otro finalmente parecieron llegar a algún tipo de acuerdo y ambos asomaron para hacerme la señal giré de nuevo el contacto y esta vez el motor arrancó con un potente rugido que resonó en toda aquella estrecha calle de un golpe cerraron el capo y se subieron al furgón a toda velocidad estábamos listos justo a tiempo una enorme multitud estaba invadiendo la esquina más alejada del callejón con un estremecimiento contemplé aquella masa que cerraba toda la salida de la calle mientras el motor hacía un sonido cada vez más vacilante si se apagaba estábamos perdidos atrapados dentro de aquel reducido vehículo para siempre 20 de marzo 2006 19.58 horas entrada 68 parte 2 cuenta una antigua leyenda coreana que cuando los guerreros morían e iban al cielo las almas de todos aquellos a los que habían derrotado a lo largo de su vida saldrían a su paso para saludarlo no podía dejar de pensar que si esos muertos tenían el mismo aspecto que la masa de seres que estaba viendo en esos momentos los guerreros coreanos debían pasar un mal rato de cojones antes de llegar al paraíso la estampada era aterradora una calle de unos 300 metros de largo con una alta tapia a un lado y la pared trasera de una enorme nave industrial al otro conformando un estrecho corredor de unos 6 metros de ancho entre los ladrillos rojizos de la tapia y la pared pintada de blanco de la nave en un extremo en el fin la calle al flado de la puerta metálica de prosegur un furgor blindado jaseante tras más de un mes y medio de inactividad con siete personas apeñadas en su interior en la otra esquina de la calle atestada de no muertos el infierno los disparos de los AK nos habían salvado la vida a Princhenko y a mí pero el ruido fenomenal que habían montado había traído a todo cuanto no muerto estuviera en las inmediaciones ahora una auténtica marea de docenas centenares de esos seres avanzaban por la estrecha calle hacia nosotros el petardeo del motor los atraía como una linterna a una polilla sabían que estábamos allá adentro no sé cómo pero lo sabían el jaleo dentro del furgón era ensordecedor los cuatro pakistaníes parloteaban nerviosamente en urdu mientras no paraban de señalar a la masa que se nos echaba encima Princhenko estaba pálido agazapado en un rincón con la mirada fija en aquellos seres mientras unas gotas de sudor perlaban su frente no hacía falta ser psicólogo para adivinar que estaba recortando su experiencia en los últimos momentos del punto seguro solo que esta vez no tenía donde esconderse Krizinev por su parte estaba sentado a mi lado pálido como la cera mirando todo aquello con los ojos como platos mientras las venillas de su nariz parecían destacarse como un mapa una cosa era ver a aquellos seres a través de unos prismáticos desde la seguridad de la cubierta del saren y otra muy distinta estar frente a ellos sin nada que les impidiera llegar hasta ti estaba asustado muy asustado como todos que se joda Krizinev reaccionó de pronto y me sacudió el brazo gritándome atropelladamente palabras en ruso me encogí de hombros y lo miré supongo que con la misma cara de pánico que tenía él no sabía muy bien qué hacer aquello era algo para lo que nadie había sido nunca preparado soltando el freno de mano metí la primera marcha y dejé que el furgón empezara a rodar lentamente hacia aquella masa confusa que ocupaba todo el ancho de la calle el motor del furgón jadeaba estrepitosamente a medida que nos íbamos acercando a aquella pared de carne hueso y sed de sangre la distancia se reducía rápidamente a medida que la muchedumbre y el furgón convergían en el centro de la calle a menos de 100 metros ya podíamos ver el aspecto de los primeros no muertos de la multitud que adivinábamos la enorme masa que estaba detrás era aterrador similar a tratar de abrirse paso en medio de una manifestación o querer atravesar con un vehículo una sala llena de público en un concierto mi cabeza funcionaba febrilmente la adrenalina y el pánico que sentía en mis venas me invitaban a embestir a aquella multitud era una opción obscenamente deliciosa pensar en simplemente apretar el acelerador a fondo y atravesar filas y filas de no muertos como una cegadora para dejarlos atrás lejos camino de un lugar donde no hubiera a uno de ellos ni en pintura sin embargo la parte racional de mi mente me llamó al orden al instante embestir a aquella multitud tan valiente no era una opción válida un cuerpo humano proyectado contra un parabrisas por muy muerto que esté y muy blindado que sea el parabrisas no deja de ser un paquete en torno a 70 kilos lanzado contra un cristal y le puede hacer mucho daño a un vehículo y cuando digo mucho es mucho daño tener una luna rota en medio de aquella muchedumbre era nuestra sentencia de muerte asimismo recordaba unos cuantos informes periciales de algunos casos atropellados que había tenido en mi mesa en la mayoría de los casos los atropellados fallecían pero no sin antes dañar gravemente los bajos las suspensiones o las ruedas y la dirección de los vehículos que los arrollaban la vida real y las películas son muy distintas los autos no son indestructibles se rompen y muy fácilmente atropellar un cuerpo normalmente hace que el vehículo que atropella sufra serios daños si es que no vuelca o se estrecha al desnivelarse sin embargo nos quedaba una opción pero requería mucha sangre fría por nuestra parte dejé que el furgón fuera avanzando lentamente hacia la masa que ya estaba tan solo 20 metros de nosotros mientras le explicaba atropelladamente a Víctor la esencia de nuestro plan cruzaríamos aquella multitud prácticamente al ralentí a la misma velocidad de una persona caminando circulando a esa velocidad confiaba en apartar suavemente hacia los lados a la mayoría de los no muertos que se cruzaran en nuestro camino si alguno caía bajo nuestras ruedas bueno a esa velocidad tan limitada y teniendo en cuenta que pesábamos más de 3 toneladas no creo que nos hiciera mucho daño lo que les podía pasar a ellos era otra historia la parte negativa de aquello es que aquellos monstruos nos estarían rodeando durante mucho mucho tiempo y supongo que golpearían más de una vez los costados del vehículo y sus cristales lo que íbamos a hacer sería imposible si no fuera por el blindaje del vehículo y aún así pasó lo que pasó pero la que ya no lo podíamos saber en aquel momento ya estábamos absolutamente rodeados por aquellos seres cientos de ellos poder ver sus caras pegadas al otro lado del cristal resultaba profundamente perturbador por mucho que supiera que era una luna de alta seguridad imposible de romper con un golpe no podía evitar estremecerme cada vez que un puño golpeaba el parabrisas ellos nos veían perfectamente y eso parecía volverlos locos se abalanzaban hacia el vehículo con una mirada anhelante en sus ojos un profundo olor la orina invadía el furgón alguien se había ameado de miedo no era de extrañar era la experiencia más espeluznante que se pudieran imaginar con un ronroneo suave el furgón se fue internando lentamente en medio de aquella multitud hasta que estuvimos rodeados por los cuatro costados nos lo jugábamos todo a aquella carta confiando en el peso y el blindaje de nuestro vehículo refugio allí dentro estábamos seguros y a salvo por un momento hasta empecé a sentirme confiado nadie ni siquiera yo pensó en la posibilidad de que la carretera pudiera estar cortada 21 de marzo 2006 20 y 58 horas entrada 69 el furgón avanzaba lentamente entre la densa multitud de cadáveres que nos acosaban por todas partes de vez en cuando sufríamos una sacudida al pasar por encima de alguno que no se movía lo suficientemente rápido o no tenía espacio para apartarse y acababa bajo las ruedas del pesado furgón era absolutamente aterrador notaba algo borrosa mi visión y solo al pasar mi mano por los ojos me di cuenta de que era a causa de mis lágrimas estaba llorando de puro terror y no era para menos avanzábamos a 5 o 6 kilómetros por hora en medio de una enorme multitud de cadáveres en distintos estados de conservación y daño lo sabía de todas las edades y de todos los tipos podía ver mujeres de mediana edad hombres jóvenes ancianos niños estos últimos eran los más desquiciantes una niña de unos 8 años con una camiseta de las brats rasgada y manchada de algo negruzco y con un profundo corte en la cabeza empastando la sangre en su sucio pelo rubio nos estuvo acompañando al otro lado de mi ventanilla durante unos 10 minutos tenía una de sus manos fuertemente agarrada al espejo retrovisor y con la otra golpeaba insistentemente el cristal de la ventanilla mientras gemía furiosamente y nos mostraba su boca oscura y su piel pálida y llena de venas rotas al cabo de un rato empezó a pegar cabezazos contra el vidrio supongo que furiosamente frustrada por tener tan cerca y no poder alcanzarme en un determinado momento oí perfectamente al crujido que hacían sus incisivos al partirse de un golpe contra la ventanilla blindada dios aún tiembla al recordar ese momento no puedo seguir escribiendo no, no puedo bien ya me siento mejor estoy un poco más tranquilo quiero dejar constancia escrita de todos los momentos vividos pero hay algunas situaciones que parecen volver de una manera tan fuerte a mi con tan solo bocarras en la mente que me producen náuseas la media hora de viaje en el furgón es una de ellas estaba hablando de la niña bueno al cabo de 10 minutos se soltó no sé si cansada ¿acaso se cansan esos seres? o tal vez por ser apartada por un hombre fuerte enorme de unos 30 años aquel hijo de puta parecía haber surgido de una pesadilla o algo peor tenía la mitad de su cuerpo quemada y cubierta de ampollas como si hubiera estado demasiado tiempo al fuego y en una de las manos le faltaban tres dedos lo sé porque era con esa mano con la que aporriaba insistentemente el parabrisas mientras que con la otra se agarraba al capo cada golpe iba acompañado con un berrido inhumano y los propinaba con tal furia que al cabo de un rato había transformado su muñón en una masa de pulpa rojiza que empañaba el cristal finalmente con un traqueteo del furgón al palastar a uno de aquellos seres el muy cabrón se soltó no sin antes haberme puesto los pelos de punta durante un buen rato son solo dos ejemplos recuerdo 20 o 30 más y podría describirlos todos perfectamente pero ahora no quiero no puedo mejor dicho es demasiado terrorífico al fin y al cabo teníamos centenares de esos seres alrededor nuestra gritando gimiendo y golpeando con furia cada centímetro de superficie del furgón blindado el gritarío del exterior contrastaba profundamente con el silencio sepulcral del interior del vehículo solo roto por el susurro gutural y monótono de dos de los pakistaníes rezando en árabe me hizo gracia la idea de rezar a dios cuando ya estábamos en el infierno pero me abstuve de hacer ningún comentario ya tenemos suficiente con lo de afuera grit sin efe se agarraba su petaca como un náufrago aún salvavidas y de vez en cuando le pegaba unos tragos largos largos y profundos que hacían subir y bajar su nuez como una pelota con los ojos totalmente desorbitados brinchenko estaba pálido y asustado pero su mirada era serena encima de sus enormes bigotazos rubios mientras lo contemplaba todo atentamente pensé que era la persona más de fiar en aquel vehículo si quería salir vivo de allí claro todo fue bien durante aproximadamente 30 minutos cada vez que el vehículo amenazaba con campanear usando una expresión vulgar los huevos se me ponían de corbata si el vehículo volcaba de un lado nos podíamos dar por muertos bien casados por esos seres o bien muertos de hambre y sed dentro de aquel furgón rodeados por una multitud infranqueable de no muertos la mejor salida en ese caso sería un tiro de gracia en la cabeza pero francamente no me apetecía representar una versión tan oscura del sitio de Numancia y menos en aquel reparto de vez en cuando el furgón se secudía violentamente cuando aplastábamos a más de uno muerto a la vez y supongo que en más de una ocasión estuvimos a punto de volcar pero al final seguimos nuestra marcha lenta y tortuosa camino del centro de la ciudad hasta llegar a la entrada del túnel bueno no era realmente un túnel sino más bien un paso subterráneo de vehículos típico de los que cruzan una intersección recordaba vagamente haberle atravesado en alguna ocasión camino de alguna reunión de trabajo en Vigo no era muy largo de unos 300 metros aproximadamente pero recordaba que era estrecho demasiado estrecho y con multitud de columnas de apoyo además ahora estaba negro como un pozo en medianoche no sabía que había adentro ni siquiera sabía si estaba cortado si había algo allá adentro tendría que salir marcha atrás y a oscuras y con esa multitud a mi alrededor lo más probable es que me empotrase contra una columna y nos quedáramos allí atorados para siempre ni de puta coña no me metería en ese túnel ni con Kripsinev poniéndome una pistola en el pecho así se lo dije a Princhenko para que se lo tradujera a Kripsinev mientras Víctor hablaba observé de reojo la reacción del primer oficial del Sarén Kivish este se limitó a encogerse de hombros y a farfullar algo en ruso mientras su mirada no se apartaba de la multitud hurulante que nos rodeaba golpeando las ventanillas sin parar Kripsinev estaba demasiado fuera de juego como para tomar una decisión allí mandaba yo eso me hizo sentirme más confiado tal vez demasiado no lo sé si no cruzábamos por el túnel tendríamos que avanzar por el paso elevado que estaba cerca de él tan solo era unos 200 metros hasta allí y en ese momento la multitud que teníamos en nuestro alrededor parecía haber disminuido un tanto tal vez porque los últimos kilómetros los habíamos hecho a más velocidad al poder circular por calles más anchas esquivando vehículos abandonados eso nos favorecía ya que nos daba tiempo para maniobrar antes de que llegara a nuestros relativamente lentos perseguidores que llegarían sin duda en poco más de unos minutos tras girar hacia el paso elevado comenzamos a avanzar por este hasta la mitad del puente más o menos de repente Brennan seco atravesado en medio de la calzada había un seat córdoba empotrado contra unos bloques de hormigón de los que se usan para los controles de carretera algún pobre diablo había querido pasar a demasiada velocidad huyendo sabe dios de qué y se había estampado contra ellos dejando los restos de su turismo allí abandonados había numerosas manchas de sangre alrededor del chasis y no pocas huellas de alguien o algo que habían chapoteado en los charcos y se alejaban del vehículo me estremecí si aquel tipo había sobrevivido al accidente no había sido por mucho tiempo y posiblemente había sufrido algo bastante más desagradable Kritzineff pareció salir de su sopor al descubrir que ya no estábamos rodeados de tantos no muertos le rugió algo a Víctor que se apresuró a traducirlo embestiste el vehículo abandonado decía el muy mal nacido me negué con la cabeza le dije que había visto demasiadas películas y que eso destrozaría nuestro vehículo volví a rugir enrojeciendo un poco y escupiendo pequeños espumarajos de saliva mientras gritaba congestionado un ucraniano borracho asustado y enfadado es un espectáculo digno de verse no cabe la menor duda pero aunque él en especial me estaba llamando de todo menos bonito elegantemente Víctor obvió la parte menos agradable de su discurso y simplemente me dijo que cambiara mi puesto con Shafik uno de los pakistaníes y que él llevaría el vehículo desde ese momento no suelo discutir cuando me apuntan con un arma al pecho así que le cedí mi sitio a Shafik para lo cual ambos tuvimos que retorcernos de lo lindo dentro de los estrechos confines de la atestada cabina por fin una vez cambiados los lugares me senté en el asiento central del furgón con Shafik a un lado y Kritzineff al otro girando hacia Víctor a través del ventanuco de comunicación me dio tiempo a decirle que amarrara fuerte donde fuera allí atrás antes de volverme de nuevo a brochar el cinturón de seguridad justo a tiempo con un acelerón del pakistaní lanzó hacia adelante la mole de tres toneladas del furgón contra el seat córdoba abandonado como si fuera un carnero embistiendo una pared me agarré al salpicadero anticipándome el topetazo fue terrible y alguien en el compartimiento trasero debió de salir proyectado violentamente hacia adelante porque se escuchó un fuerte golpe contra el mamparo divisorio seguido de un prolongado aullido de dolor pero no tenía tiempo para saber qué había pasado metiendo marcha atrás Shafik se separó del vehículo sin estrado que se había desplazado sorprendentemente unos 50 centímetros por un lado para embestir de nuevo me volví a agarrar mientras el pesado furgón se lanzaba de nuevo hacia adelante en esta ocasión el golpe fue acompañado del desagradable sonido que produce el hierro al rozar contra el cemento a medida que el córdoba giraba sobre sí mismo como una peonza y dejaba el camino libre Shafik soltó un alerido de excitación que saucó en su garganta en menos de un segundo el impacto había desviado el furgón hacia la izquierda derrapaba sin control contra la barandilla del puente con un desagradable crujido el pesado vehículo se hizo astillas la barandilla de aluminio y por un momento se quedó balanceándose colgado del petril del puente al cabo de unos segundos de angustia el pesado furgón comenzó a precipitarse desde unos 6 metros de altura sobre el asfalto de la calle que pasaba por debajo 22 de marzo 2006 20.32 horas entrada 70 algo en común de la mayoría de los juicios por accidentes de tráfico es que los accidentados suelen narrar el siniestro con todo lujo de detalles ya que según ellos todo parece pasar en cámara lenta hasta ese momento para mí siempre había sido algo teórico pero en el momento en el que el pesado furgón blindado de Prosegur comenzó a derrapar incontrolablemente hacia la barandilla me olí que iba a disfrutar de uno en vivo conmigo en medio la barandilla de aluminio trenzado se desgarró como si fuera de papel al recibir el impacto del costado del furgón uno de los neumáticos reventó con una sonora explosión al pasar por encima de uno de los montantes arrancados mientras el pesado vehículo se arrastraba agónicamente a lo largo del puente llevándose por delante unos 4 metros de barandilla levantando chispas al arrastrarse contra el cemento finalmente el vehículo impactó contra uno de los soportes de hormigón y se quedó balanceándose en posición transversal con la parte trasera del furgón suspendida en el vacío en esa posición se sostuvo apenas unos segundos aunque a mí me dio la sensación de que el tiempo se detenía lentamente el vehículo empezó a bascular hacia su parte trasera por el enorme peso del blindaje traté de pasar mi mano por encima de un atontado shafik para abrir la puerta del furgón pero ya era demasiado tarde con un crujido y un desagradable sonido de metal raspando cemento el furgón blindado empezó a resbalar agónicamente hacia el vacío el impacto fue descomunal el furgón cayó sobre su parte trasera desde una altura de unos 6 metros provocando un enorme estruendo de metal aplastado y vidrios rotos al impactar contra la calle que pasaba justo por la parte inferior al cabo de un momento resbaló de lado y quedó tumbado sobre un costado en medio de una espesa nube de humo y polvo hasta quedar inmóvil durante un par de minutos permanecí amarrado amaciendo demasiado atontado para reaccionar veía lucecitas de colores destellando delante de mis ojos y un persistente pitido sonaba en mis oídos finalmente traté de moverme y noté un latigazo desgarrador en mi cuello habíamos caído de espaldas y la parte trasera del vehículo había absorbido la mayor parte del impacto pero aún así la secudida en la parte delantera del furgón había sido brutal el asiento doble en el que estábamos sentados Kritzinev y yo se había soltado de sus amarras con el golpe y se había desplazado contra el mamparo los hierros de anclaje totalmente deformados habían absorbido la mayor parte del impacto por lo que el ucraniano y yo estábamos milagrosamente ilesos no se podía decir lo mismo del resto de los ocupantes del furgón Shafik al volante estaba inconsciente con la cabeza caída de lado con un extraño ángulo y con un hilillo de sangre manando de la comisura de su boca en el compartimiento trasero había alguien proliferando desgarradores aullidos de dolor y el olor a orina de antes se sumaba ahora a la orima de los vómitos y de la sangre tenía que salir de allí moviéndome lentamente el brazo alcancé el cierre de mi cinturón y conseguí soltar el pestillo a continuación arrastrándome sobre el cuerpo inconsciente de Shafik apreté el botón de levalunas eléctrico cuando vi que la ventanilla descendía sentí un profundo alivio no me imaginaba cómo podría haber hecho para abrir la puerta blindada que parecía estar algo deformada por el golpe apoyando ambas manos en la mano de la ventanilla tomé impulso y salí del vehículo hasta ponerme de pie en un costado para echar un vistazo a mi alrededor la estampa la estampa la estampa era preocupante el furgón blindado estaba plegado como un acordeón en su parte trasera y parecía haber perdido la tercera parte de su longitud la rueda delantera derecha había desaparecido y un chorro de combustible goteaba por debajo del chasis formando un charco cada vez mayor mirá a mi alrededor el vial en el que habíamos caído era independiente de aquel por donde veníamos circulando y no parecía tener conexión cercana con ningún otro en ese momento estaba desierto pero supuse que no tardaríamos mucho en tener compañía unas arenillas de grava cayeron justo a mi lado produciendo un ruido audible contra la chapa del furgón levanté la mirada y pude ver a media docena de no muertos asomados al boquete que habíamos dejado en nuestro paso parecían sumamente confusos frente al hecho de que ahora estábamos a distinto nivel de momento no saltaban pero no sabía cuánto tiempo duraría esa situación había que darse prisa Kritzinef estaba saliendo a rastres del furgón con una mirada turbia en sus ojos y un profundo rascuño en su brazo derecho todo aquello era demasiado para un tipo de su edad y su condición física por un momento sentí compasión de él hasta que recorté la mirada de placer que el muy cabrón había puesto cuando aquel marinero hijo de puta casi extrangula al lúculo sin ayudarle a salir de la cabina me acerqué hasta la puerta lateral del furgón y tiré de la manilla rogando para que se abriera la primera la manilla giró en mi mano y tiré del pesado portón la estampa era aterradora uno de los pakistaníes yacía al fondo con el cuello en una posición absolutamente antinatural y una profunda brecha en su frente de la que emanaba tan solo un hilo de sangre el tipo estaba muerto y la mitad de sus sesos estampados contra el vamparo divisorio no era de extrañar aquel olor a vómito otro de los pakistaníes un tal Usman estaba chillando como un poseído mientras se sujetaba su brazo se lo había roto con el brutal topetazo y ahora parecía tener una tercera articulación en el codo y la muñeca por donde sumaban los restos astillados de sus huesos aquello tenía que doler una enormidad el otro pakistaní permanecía amarrado en su asiento aparentemente no parecía estar herido pero no paraba de sangrar por la boca mierda aquel tipo se había roto algo por dentro el vaso seguramente eso sí que era malo muy malo teniendo en cuenta que no había ningún tipo de hospital por allí cerca príncheco se estaba soltando de su asiento en esos momentos el muy puñetero había tenido una suerte loca ya que la media docena de sacas semi repletas de billetes habían amortiguado el golpe de su alrededor el pequeño ucraniano flotaba en medio de un mar de billetes de 50 euros que habían creado con él un airbag el más caro si me lo preguntas y atípico del mundo aún así tenía un enorme chichón del tamaño de un huevo en medio de su frente miró hacia arriba y me dedicó una espléndida sonrisa ahora sí que parecía un personaje de dibujos animados no había tiempo para detenerse a contemplar el paisaje urbano ayudamos a salir a Usman y al otro pakistaní Wacar del compartimiento anterior mientras Víctor salía por su cuenta y ayudaba a Shafik aún algo aturdido a salir del asiento del conductor al cabo de un par de minutos empezábamos a caminar hacia el centro de la ciudad con las mochilas a nuestras espaldas Princhenko llevaba el aka del pakistaní muerto y yo la de Usman el del brazo roto pero sólo como portadores antes habían tenido la precaución de sacarle los cargadores de munición por gentileza de Krizinev la luz empezaba a irse y pronto aquello estaría testado de no muertos en cuanto encontraran la manera de llegar a aquel vial al cabo de unos 10 minutos andado por el centro de la calzada de aquella ciudad fantasmal resultó evidente que no podíamos seguir aquella noche wakar no paraba de sangrar por la boca y estaba cada vez más débil y el resto estábamos lo suficientemente cansados y molidos como para pedir un respiro fue Krizinev quien vio la pequeña tienda era un pequeño colmado de barrio de los que se pueden ver casi en cualquier esquina habían embestido con un vehículo pesado sospecho con un VTR la puerta y después lo habían saqueado docenas de cadáveres putrefactos apiñaban en las inmediaciones todos con un tiro en la cabeza alguien había mantenido a raya esos engendros mientras se producía el saqueo sin duda un grupo del punto seguro cuando estaba en búsqueda de comida aquel parecía un buen lugar para pasar la noche nos introdujimos allí dentro confiados esperando partir al alba esto fue hace 5 días aún estamos aquí 23 de marzo 2006 11 52 horas entrada 71 la tienda estaba oscura muy oscura cuando entramos en ella pisando cristales rotos la noche estaba cayendo rápidamente y la luz en el exterior también era cada vez más escasa una lluvia fina preludio de una tormenta empezaba a caer en ese momento empapando todo lo que estuviera cubierto con el sonido de las gotas chocando contra el suelo fuimos entrando en fila india por el boquete abierto muy cautelosamente la imagen del interior era desoladora el grupo que había pasado por allí había realizado su saqueo a conciencia estantes vacíos y tirados en el suelo por doquier cajas desgarradas y vacías expositores rotos y tumbados la estampa era profundamente perturbadora una mirada un poco más detenida permitía observar sin embargo algunos detalles reveladores el saqueo había sido sistemático sí pero también apresurado lo cual no era de extrañar si se tiene en cuenta la velocidad con la que se congregan esos seres en un determinado punto en cuanto localizan a un ser humano unos paquetes de pasta para sopas habían desgarrado en el trajín y ahora todo el suelo de un pasillo estaba cubierto de estrellitas no sé por qué pero esa imagen me sacudió como un calambrazo más que cualquier otra salvajada de la que pudiera haber sido testigo esos días me dejé caer agotado contra una pared mientras observaba aquel montón informe de pasta en el suelo inevitablemente me acordé de mi madre y de la sopa que me preparaba a los días de lluvia el recuerdo fue intenso y muy doloroso la angustia que había tenido retenida en algún rincón de mi cabeza se liberó con un torrente incontrolable y empecé a llorar silenciosamente con gruesos lagrimones corriendo por mis mejillas no sabía nada de mi familia ya desde hacía meses en un nivel abstracto había sido consciente de ello todo el tiempo pero no había querido enfrentarme a esa situación hasta ese momento ahora una inmensa sensación de dolor y vacío me llenaba por completo mientras me preguntaba qué habría sido de mis padres y de mi mermada traté de imaginarme la situación que podrían estar viviendo si sus refugios habían sido lo suficientemente seguros pero este caos era demasiado grande como para que cualquier plan hipotérico pudiera resistir más de cinco minutos en medio de toda la locura desatada podrían estar en cualquier parte podrían estar vivos o más probablemente muertos incluso y Dios no lo quiera podrían ser una de esas cosas vagando interminablemente por ahí me estremecí solo con pensarlo si por casualidad me encontraba con uno de ellos en ese estado frente a frente no creo que fuera capaz de defenderme no frente a ellos el dolor era cada vez más profundo a medida que dejaba que todos los sentimientos acumulados a lo largo de las últimas semanas se desataran uno de los pakistaníes pasó frente a mí y al observarme llorar hizo un gesto de desprecio supongo que me consideró débil o asustado por el accidente no le saqué de su error porque en el fondo me importa una mierda lo que pensara lo único que deseaba era acabar con esto pronto salir vivo de allí recuperar a mi gato y a mi barco después para quien sabe buscar la manera de ponerme en contacto con los míos tal vez no lo sé si algo he aprendido en este mundo apocalíptico es que los planes tienen que ser a corto plazo el dolor seguiría ya presente no sólo ahora sino a lo largo de las próximas semanas pero al menos sabía que no iría más y que poco a poco desaparecería como un rescaldo no quiero seguir hablando de cosas tan tristes los pakistaníes habían apuntalado con unos cuatro expositores y estanterías la verja metálica reventada y ahora nos disponíamos a pasar la noche encendiendo un cigarrillo observé con interés como mientras Brinchenko preparaba un infiernillo de alcohol para preparar la cena Krizinev y Shafik reducían la fractura de Usman uno lo sujetó por respalda mientras el otro le introducí un testigo de madera en la boca súbitamente tomando el brazo fracturado por sus dos extremos Krizinev realizó un rápido giro de muñeca colocándolo en su sitio con un golpe seco y un crujido que me puso los pelos de punta Usman simplemente puso los ojos en blanco y se desmayó el resto fue fácil con un larguero de metal y un rollo de ventas le practicaron un entablillamiento provisional aquello sin duda le sostendía el brazo en su sitio pero distaba mucho de hacer una reducción de fractura convencional si un médico le hubiera echado un vistazo a aquella chapuza lo más probable es que hubiera pegado unos cuantos alaridos indignado a aquel niño el brazo le iba a quedar jodido para siempre cosas de este nuevo mundo supongo donde la sanidad ya no existe y estamos tan indefensos ante los accidentes como lo estaría un hombre de las cavernas lo de Wagar tenía peor pinta el tipo estaba terriblemente pálido incluso para un pakistaní y no paraba de escupir sangre se quejaba constantemente de un fuerte dolor en la zona del vientre y cada vez estaba más débil era evidente que tenía algún tipo de lesión interna producto de la violenta colisión no sabíamos qué hacer y aunque lo hubiéramos sabido carecíamos de medios para poder realmente ayudarlo aquello era algo que sólo se podía solucionar en un hospital correctamente equipado y con profesionales cualificados y lamentablemente no quedaba mucho de lo que dije ni uno ni otro en todo el continente el olor de un guiso pronto se extendió por toda la estancia dejamos al inconsciente Usman recostado cerca de la lámpara de gas que nos iluminaba y aún cada vez más desmejorado Wacker que se negó a comer apoyado contra la pared Krizinev Príncheco Shafik y yo dimos buena cuenta de que el puchero recalentaba mientras oíamos la tormenta que arreciaba en el exterior la comida fue triste sombría en general aquella misión iba como el puto culo no sabíamos dónde estábamos exactamente no teníamos medios de transporte habíamos perdido a un miembro de la expedición y además teníamos a dos heridos uno de ellos muy grave precisamente Wacker se incorporaba trabajosamente en ese momento para dirigirse al baño situado al fondo del local aquel chico tenía un aspecto que empeoraba por momentos no podía evitar sentir lástima por él me incorporé para acompañarlo hasta el aseo pues parecía tener serios problemas iba tan solo un par de metros delante de mí pero fue suficiente la puerta del baño tenía un cartel donde aparecía una acuarela de un montón de tipos gordos vestidos a la moda del siglo XIX con pinta de estarmeándose aporreando frenéticamente la puerta con una letrina y justo debajo en enormes letras rojas ponía espere su turno sin duda el antiguo dueño del local era un tipo con un gran sentido del humor la culpa fue nuestra pues nadie había tenido la precaución de asegurar el baño cuando entramos Wacker llegó a la puerta y tiró del pomo justo entonces la puerta se abrió desde el interior cuando un fuerte empujón se hizo presente Wacker cayó al suelo con un alarido de dolor mientras aquello se abalanzaba sobre él reaccioné casi por instinto Wacker estaba tumbado boca arriba sosteniendo a distancia como podía aquel monstruo que no paraba de pegar dentelladas al aire trataba de alcanzar su garganta era un hombre joven vestido con ropa de camuflaje del ejército que le quedaba visiblemente grande y con el pelo demasiado largo para ser un militar un voluntario del punto seguro deduje mientras cubría a toda velocidad los dos metros que nos separaban se infectó en una salida y decidieron abandonarlo aquí encerrarlo en un baño en vez de tener que pegarle un tiro a un antiguo compañero no tuvieron tanta sangre fría con lo que no contaban era con que nadie fuera a abrir ese baño de nuevo mierda agarré a aquel ser por la parte trasera de su chaqueta y haciendo un enorme esfuerzo conseguí separarlo unos centímetros de wakar los no muertos son como junkies totalmente pasados de cocaína o de pastillas resulta muy difícil sino imposible conseguir reducirlos con la mera fuerza física de una sola persona y eso sin contar que si te muerden estás jodido sin embargo wakar aprovechó aquel pequeño respiro para rodar sobre sí mismo y escapar de la presa que le estaban haciendo con el esfuerzo me caí de espaldas lo que provocó aquel engendro para ponerse de pie y girarse para ver que era lo que lo había agarrado por la espalda el muy hijo de puta me vio indefensa en el suelo y emitió un gruñido de triunfo antes de abalanzarse sobre mí sonaron unos disparos a la cabeza del no muerto y entonces explotó como una sandía madura dejando un extraño dibujo de sesos en la pared del fondo sus rodillas se doblaron y como en cámara lenta su cuerpo se desplomó justo a mis pies giré mi cabeza hacia la puerta allí estaba Shafik con el cañón de laca todavía humiente mirándome con una expresión bastante respetuosa que la que me había dedicado tan solo unos minutos antes aquel pakistaní me había salvado la vida pero con el estruendo de todos los disparos tal vez nos habría condenado a todos 24 de marzo 2006 13.46 horas entrada 72 algo va terriblemente mal con wakar no soy médico pero juraría que el derrame interno o lo que sea que tenga está empeorando por momentos ya no sangra por la boca pero está terriblemente pálido y tiene la zona inguinal muy dura con la piel tensa como el parche de un tambor también tiene un enorme hematoma en el pecho y un profundo rascuño en su brazo derecho en carne viva tiene una fiebre altísima todos los medicamentos que tenemos se reducen a unos cuantos antidepresivos antipiréticos y una caja de clamoxil que es un antibiótico de gama media no disponemos absolutamente de ningún tipo de energésico que pueda calmar su dolor le he dado un par de antipiréticos para bajar la fiebre y le estoy tomando algo de cariño así que le he obligado a beber mucha agua mientras esprinchenko le pone compresas húmedas en la frente cada 10 minutos somos los únicos que estamos cuidando al pobre niño krizinev ha encontrado una caja con botellas de vino y hace un rato que no está parando para el mundo los otros dos pakistaníes permanecen rezando y mirándonos con cara de angustia pero por lo demás no son de mucha ayuda de vez en cuando nos dicen algo en urdu pero ni víctor ni yo los entendemos lamentablemente supongo que se sienten absolutamente impotentes ante esto hay unos cuantos engendros allá afuera no sabemos exactamente cuántos son porque la persiana está echada y por suerte aguanta muy bien pero oímos retumbar los golpes que dan contra ella y sus rugidos de furia no hay puerta trasera ni otra salida aparentemente la situación es terriblemente comprometida estamos atrapados me preocupa wakar creo que se va a diñalar irremediablemente en pocas horas como no lo saquemos de aquí no me cabe en la cabeza la inconsciencia absoluta de esta gente venir a tierra sin llevar ni un maldito botiquín de primeros auxilios con tan solo unos cuantos medicamentos sueltos y el estado del resto de las provisiones no es mucho mejor por lo que he podido ver el revisar las mochilas de los pakistaníes supongo que pensaron que esto sería un simple paseo llegar a las oficinas de UPS tomar el paquete y volver a bordo imbéciles esto es el infierno en la tierra y en el infierno cualquier incidente puede transformarse rápidamente en una tragedia como ahora son las dos y media estoy agotado wakar empieza a delirar 24 de marzo 2006 14 19 horas entrada 72 parte 2 12 50 horas esto no me gusta nada wakar ha entrado en un estado semi inconsciente sigue delirando en urdo pero en ocasiones entra en una especie de retargo en el que le dan compulsiones no es normal de la herida del brazo está manando un líquido transparente con un olor bastante repulsivo y la herida en sí misma está inflamada y enrojecida he tratado de limpiarla con una gasa mientras estaba inconsciente y se ha despertado con un alarido de dolor mientras trataba de apartarme a ciegas no es normal esta reacción en una persona que tiene un fallo hemorrático interno he observado la herida con más detenimiento es un corte en la cara anterior del brazo de unos 20 centímetros de longitud más que un corte parece un arañazo profundo no puedo evitar pensar lo peor no recordaba haber visto el arañazo cuando lo sacamos del furgón tiene que ser posterior y solo se me ocurre una opción al levantar la mirada de la herida me he encontrado con los enormes ojos azules de víctor observándome atentamente no me ha hecho falta decirle nada sabe lo que estoy pensando es un simple arañazo pero será suficiente se ha vuelto a desmayar 24 de marzo 2006 19.55 horas entrada 72 parte de 3 4 horas hace aproximadamente 20 minutos Wacker ha empezado con los estertores la herida del brazo continúa supurando pus maloliente y tiene un aspecto cada vez más desagradable por su interior las cosas no deben ir mejor el fluido rojizo está manando de sus intestinos ya que ha perdido el control de sus esfínteres hace un buen rato su respiración se está volviendo espasmódica y jadeante suena como un tren de mercancías de vapor subiendo una montaña solo que en ocasiones se interrumpe bruscamente para recuperarla al cabo de un momento con una profundidad en la inspiración por la boca que suena como si se ahogara es un sonido horrible esta agonía nos está crispando los nervios a todos me alegro de que por lo menos ya hace un par de horas que parece haber perdido definitivamente el conocimiento supongo que en caso de estar consciente el sufrimiento sería horrible es espantoso me siento absolutamente impotente no sé qué hacer estoy viendo una vida humana apagándose ante mis ojos y no tengo medicamentos ni medios ni conocimientos para evitarlo Shafiq y Usman no paran de recitar suras monótonamente agarrados a un rosario musulmán si para mí esto está siendo una prueba dura para ellos tiene que ser espantoso están en medio de un infierno a miles de kilómetros de casa viendo morir a un amigo tienen miedo y en sus ojos he visto asco cuando Wacar ha empezado a cagar sangre la muerte violenta no es un espectáculo bonito como en las películas donde el protagonista cae con una sonrisa en los labios y un recuerdo para la amada la muerte es terrible sucia y muy dolorosa si te atrapa como ha atrapado a Wacar estos chicos no parecen saberlo yo tampoco lo sabía hace unas semanas pero he tenido tiempo de ver unos cuantos muertos de camino hasta aquí y eso me ha hecho un poco más duro víctor y yo tenemos un problema muy grave sabemos o sospechamos al menos qué es lo que le va a suceder a Wacar dentro de suponemos unas horas pero hemos decidido no hacer nada al menos de momento por una parte nosotros estamos desarmados eso limita mucho nuestras posibilidades por otra parte Shafik ni Usman dispararían contra Wacar mientras este aún esté vivo no es de extrañarse al fin y al cabo es amigo de ellos me ha dicho víctor me he reído amargamente ante este comentario supongo que ese mismo razonamiento siguieron los del grupo del punto seguro que dejaron aquel pobre diablo encerrado en el baño y ahora gracias a ese humanismo tenemos nosotros este papelón entre manos Kritzineff está totalmente ebrio y fuera de control no para de farfullar incoherencias en ruso y de vez en cuando se ríe solo como si alguien le encontrara un chiste extremadamente gracioso hasta doblarse por la cintura mientras gruesos lagrimones le corren por las mejillas hasta llegar a la barba en un determinado momento ha empezado a chillar como un poceso hacia la puerta metálica que sigue aporreada monótonamente por los no muertos del exterior ha desenfundado su pistola pero antes de que pudiera disparar Prinschenko ha saltado como un gamo y se la ha arrebatado Kritzineff le ha dedicado una mirada furiosa y a continuación se ha derrumbado inconsciente borracho como una cufa menos mal ahora tenemos un arma ni Shafik ni Usman han hecho a mago de querer sacárnosla mejor así los no muertos siguen afuera golpeando la puerta sin piedad es un sonido espantoso crispante creo que cada vez hay más pero no tengo manera de saberlo los estertores de Wacar son cada vez más frecuentes ahora uno cada diez minutos aproximadamente el momento se acerca 28 de marzo 2006 20 y 58 horas entrada 73 está amaneciendo algunos débiles rayos de luz se cuelan por los pequeños agujeros que tiene la verja metálica interrumpidos de vez en cuando por las sombras de los seres que están agolpados allá afuera el interior de la tienda huele a sangre mierda sudor miedo y pus Wacar acaba de morir hace diez minutos en medio de una espantosa agonía Usman y Shafik están recitando monotonamente una oración fúnebre que suena como un mantra mientras velan el cadáver con una mano en el aca y la otra en un corán Brichetko y yo lo estamos velando pero por otros motivos Wacar va a volver en cualquier momento mejor dicho o algo parecido a Wacar se va a levantar en cualquier momento mierda es un hecho tan horroroso tan inconcebible que no hay palabras para definir esta angustia me tiembla el pulso al escribir estas líneas en el diario parece la letra de un niño de seis años Víctor y yo estamos respirando aceleradamente notando la sangre bombeando en nuestras sienes sabemos que va a nacer uno de esos seres de alguien que hasta hace unos minutos si bien no era un amigo si era un compañero cuando vuelva él será un depredador y nosotros las presas la agonía de Wacar ha sido espantosa a las dos horas de perder la conciencia empezaron a aparecer petequias por todo su cuerpo las petequias son pequeñas manchas moradas del tamaño de una moneda de 10 centimos que se producen por anorexia falta de oxígeno y ese tipo de cosas el sistema circulatorio de Wacar está fracasando no era capaz de llevar oxígeno a todo el cuerpo su organismo empezaba a morir lentamente asfixiado a las tres horas sucedió algo espeluznante el sistema circulatorio superficial de Wacar sus vasos capilares más finos comenzaron a hacerse visibles sobre su piel todas las diminutas venas se podían seguir perfectamente como si fuera un dibujo de una facultad de medicina no tenía manera de medir su tensión arterial pero calculo que para obtener ese volumen tenía que estar disparada su corazón latía salvajemente descompensadamente calculo que a unas 130 pulsaciones por minuto el pobre Wacar sudaba a chorros pero no dejé a Princhet Gold secarle el sudor sin guantes si el ébola se transmite por el contacto con el sudor no ve el motivo para que esta plaga no lo haga la triste verdad es que nadie sabe una puta mierda de esta enfermedad en otro tiempo en otro mundo mejor dicho este chico estaría en una VI monitorizado y atendido por al menos un régimen de médicos y enfermeras en una unidad aislada y aséptica en una lucha total por su vida sin embargo ahora estaba agonizando en medio de sus propios excrementos en el suelo de una sucia tienda saqueada en medio de una ciudad abandonada y muerta como estaba toda Europa como estaba todo el jodido mundo a las 3 horas y media se empezaron a hacer visibles las venas del sistema principal la cava la horta se dibujaban perfectamente como gruesos cables en el cuerpo al mismo tiempo el exceso de presión sanguínea empezaba a hacer estallar las pequeñas y delicadas venas del sistema radial debajo de su piel Wacar empezaba a adoptar un aspecto terrible similar al de esas cosas que me llevan atormentando desde hace meses en ese momento todos supimos incluso los pakistaníes que Wacar se estaba convirtiendo en uno de ellos a las 4 horas de perder la conciencia el cuerpo de Wacar empezó a sangrar abundantemente por la boca los oídos y los ojos y sospecho que también por el ano y el pene en esos momentos menos Kritzineff que dormía la mona todos estábamos congelados contemplando aquel terrorífico espectáculo sin pronunciar palabra demasiado asustados como para reaccionar mientras de fondo un coro de gemidos y golpes en la cada vez más destartalada verja saludaba el nacimiento de un nuevo miembro de la legión de no muertos era la situación más angustiosa que se pudieran imaginar a las 4 horas y 40 minutos Wacar empezó a verse sacudido por contracciones musculares espasmódicas parecía como un ataque de epilepsia su cuerpo sarqueaba hasta extremos increíbles y las extremidades pateaban sin control el suelo incluso su cabeza golpeaba rítmicamente contra el hormigón donde estaba apoyada no podíamos hacer nada con cada contracción con cada sacudida de sus miembros Wacar lanzaba chorros y cotorones de sangre mezclada con pus y excrementos a las 4 esquinas del cuarto o mucho me equivoco o el contacto de una mínima parte de esa misma en cualquier zona abierta del cuerpo podría ser letal para los supervivientes ordené a Princhetko y a los dos pakistaníes que se retiraran lejos de Wacar tomé un antiguo expositor de pexiclás en algún día que había servido de soporte para cremas faciales y utilizándolo como improvisada pantalla permanecí inmóvil contemplando aquella muerte tan horrible no sé si Wacar podía sentir algo pero rezaba para que su mente estuviera ya muy lejos a las 4 horas y 55 minutos de entrar en coma el cuerpo de Wacar quedó inmóvil no fue hasta pasados 10 minutos que me atreví a salir de la precaria protección de la plexiglas para acercarme al cuerpo aún caliente parecía no respirar no estaba seguro decidí acercarme un poco más a tan solo 2 metros el cuerpo ya se inmóvil en medio de un charco rojizo de fluidos el olor era nauseabundo me acerqué hasta estar incunclillas al lado del cadáver me incliné hacia adelante tratando de percibir su respiración pero no había tal de repente Wacar abrió los ojos completamente cubiertos de coáculos de sangre y de lagañas y abrió la boca emitiendo un profundo estertor juro que me llevó el susto más grande de mi vida con un chillido que avergonzaría a una chica me levanté de un salto y di un par de pasos de espaldas hasta caerme de culo en el cemento mientras contemplaba aterrado el cuerpo de Wacar sospechando que se iba a levantar pero nada de eso sucedió mientras trataba de dominar los latidos desbocados de mi corazón Víctor Shafik y el malherido Usman asomaron por la puerta traídos por un poco de mi poco varonil chillido reconozco que no me sentía avergonzado cualquiera en mi lugar se habría cagado de miedo me incorporé y contemplé de nuevo el cuerpo aquello había sido el último estertor tan violento e inesperado que casi me mata de miedo el susto Wacar había muerto ahora solo quedaba por ver por cuánto tiempo este es el menor de nuestros problemas la única salida de este local es la puerta principal donde se agolpan sin cesar esos monstruos y esa puerta va a ceder tarde o temprano llevamos tres días aquí encerrados los últimos dos casi sin agua y sin comida Wacar ha muerto hace tan solo 15 minutos pero no creo que esa puerta aguante más que un par de horas estamos jodidos no creo no creo porque no creo Gracias. Gracias.